¿Qué opinaría si les dijera que nuestro universo podría ser un gran holograma cósmico proyectado desde una superficie bidimensional distante? Este concepto conocido como el principio holográfico del universo no es ciencia ficción, sino un área seria de investigación científica. Si bien puede sonar como The Matrix, el principio holográfico tiene raíces en marcos matemáticos rigurosos. Sugiere que todo lo que vemos y experimentamos podría estar codificado en una superficie bidimensional distante. Esta idea ha cautivado tanto a físicos como a no científicos, obligándonos a confrontar preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. Las semillas del principio holográfico se sembraron en la década de 1970, emergiendo del terreno fértil de la física de los agujeros negros. El físico Jacob Bekenstein, lidiando con la naturaleza enigmática de los agujeros negros, hizo un descubrimiento sorprendente. El contenido de información de un agujero negro, una medida de todo lo que cae en él, es proporcional, no a su volumen, como cabría esperar, sino a su superficie, específicamente el área de su horizonte de eventos, el punto de no retorno. Este desconcertante hallazgo dejó perplejos a los físicos, incluido el renombrado teórico holandés Gerard Thuft. ¿Cómo podría un objeto tridimensional como un agujero negro almacenar toda su información en una superficie bidimensional? Intrigado e inspirado, Thuft, junto con Leonard Susskind de la Universidad de Stanford, comenzaron a desarrollar el principio holográfico, sugiriendo que esta relación entre información y área de superficie, podría ser válida para el universo en su conjunto. Su propuesta radical implicaba que el contenido de información de cualquier región del espacio, no solo un agujero negro, está fundamentalmente limitado por el área de la superficie de su límite. Imaginen una vasta biblioteca cósmica, donde cada libro, cada página, cada letra, representa una pieza de información sobre nuestro universo. El principio holográfico sugiere que toda la colección de esta biblioteca, a pesar de su aparente tridimensionalidad, podría estar meticulosamente codificada en las paredes de la biblioteca, un concepto alucinante con profundas implicaciones para nuestra comprensión de la realidad. Para comprender la esencia del principio holográfico, es útil considerar una analogía familiar, el holograma. Estas fascinantes imágenes tridimensionales, que a menudo se encuentran en tarjetas de crédito o billetes, parecen poseer profundidad y volumen, pero se crean al iluminar un rayo láser sobre una superficie plana bidimensional. Los intrincados patrones del holograma, codificados en esta superficie, difractan la luz de una manera precisa, creando la ilusión de tres dimensiones cuando se ven desde el ángulo correcto. El principio holográfico propone un concepto similar para nuestro universo. Imaginen nuestra realidad tridimensional, con todas sus estrellas, galaxias y planetas, como la imagen proyectada desde una superficie bidimensional distante, donde reside toda la información fundamental sobre nuestro universo. Esta superficie, a menudo llamada pantalla, u horizonte holográfico, codifica todo sobre nuestro universo. Al igual que los intrincados patrones en un holograma codifican una imagen tridimensional. Ahora bien, esto no significa que estemos literalmente viviendo dentro de un holograma cósmico gigante, o que nuestro universo sea falso. En cambio, sugiere que podría haber dos descripciones equivalentes de la realidad, una, en términos de espacio tridimensional familiar, y otra en términos de una realidad bidimensional, más fundamental, en el límite del universo. Este límite no tiene por qué ser necesariamente un lugar físico. Podría ser una construcción matemática que representa los límites de nuestro universo observable. Sección 4. Redefiniendo la realidad. Implicaciones para el cosmos. Las implicaciones del principio holográfico son de gran alcance, y podrían revolucionar nuestra comprensión del cosmos y sus leyes fundamentales. Uno de los aspectos más intrigantes es su conexión con la teoría de cuerdas, una candidata líder a una teoría del todo que busca unificar todas las fuerzas de la naturaleza, incluida la gravedad. La teoría de cuerdas, en sus intentos de reconciliar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad general de Einstein, sugiere que el universo podría tener más dimensiones de las que percibimos, enrolladas y ocultas a la vista. El principio holográfico ofrece un vínculo potencial entre estas dimensiones adicionales y nuestro espacio-tiempo tetradimensional familiar, tres dimensiones espaciales más el tiempo. Sugiere que las dimensiones adicionales podrían estar codificadas en el límite holográfico, proporcionando un marco para comprender cómo emerge la gravedad de una realidad de menor dimensión. Además, el principio holográfico tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del multiverso, un concepto teórico que sugiere la existencia de múltiples universos más allá del nuestro. Si nuestro universo es un holograma, entonces quizás otros universos podrían considerarse como proyecciones holográficas separadas que emanan de sus propios límites distintos. Esta idea abre una caja de Pandora de posibilidades, desafiándonos a repensar la naturaleza de la realidad y nuestro lugar dentro del gran esquema cósmico. Sección 5. Buscando pruebas en el tejido del espacio-tiempo. Si bien el principio holográfico es un concepto cautivador, sigue siendo un marco teórico, a la espera de confirmación experimental. Sin embargo, los físicos están buscando activamente evidencia para apoyar o refutar esta idea alucinante, investigando el tejido mismo del espacio-tiempo en busca de pistas. Una vía prometedora de investigación, implica el estudio de la radiación de fondo cósmico de microondas, el débil resplandor del Big Bang que impregna el universo. Codificadas dentro de esta luz antigua se encuentran sutiles fluctuaciones de temperatura, que proporcionan una instantánea del universo en su infancia. Al analizar estas fluctuaciones con una precisión sin precedentes, los físicos esperan descubrir correlaciones y patrones sutiles que podrían insinuar la naturaleza holográfica de nuestro universo. Otra área de investigación activa se centra en los agujeros negros, esos monstruos cósmicos donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Los agujeros negros proporcionan un campo de pruebas ideal para el principio holográfico, ya que sus condiciones extremas empujan los límites de nuestra comprensión de la gravedad y la mecánica cuántica. Al estudiar el comportamiento de los agujeros negros, sus horizontes de eventos y la radiación de Hawking que emiten, los físicos esperan obtener información sobre la relación entre la información, el área de superficie, y el principio holográfico. Sección 6. Las reflexiones de la mente, la conciencia y un universo holográfico. El principio holográfico no solo desafía nuestra comprensión del cosmos. También plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y nuestro lugar dentro de este gran holograma cósmico. Si nuestro universo es una proyección desde un límite distante, ¿qué significa eso para nuestra realidad percibida, y la esencia misma de nuestro ser? Algunos especulan que la conciencia misma podría ser un fenómeno holográfico, que surge de la interacción de la información codificada en el límite holográfico. Esta idea, aunque altamente especulativa, se ve reforzada por el hecho de que nuestros cerebros, el asiento de la conciencia, son sistemas de procesamiento de información increíblemente complejos. ¿Podría ser que nuestros pensamientos, emociones y experiencias sean todas manifestaciones del procesamiento de información que ocurre en un nivel holográfico más profundo? Además, el principio holográfico desafía nuestras nociones tradicionales de individualidad y separación. Si todo en el universo está interconectado a través de esta realidad holográfica subyacente, entonces quizás nuestro sentido del yo sea una ilusión, un producto de la forma en que la información se organiza y se proyecta en nuestra experiencia tridimensional. Esta idea resuena con antiguas filosofías orientales que enfatizan la interconexión de todas las cosas, difuminando las líneas entre observador y observado, yo y el otro. Sección 7. Un universo de maravillas, aún en desarrollo. El principio holográfico es un testimonio de la capacidad ilimitada de la mente humana para explorar los misterios más profundos del universo. Si bien la confirmación experimental sigue siendo esquiva, el solo hecho de contemplar conceptos tan alucinantes expande nuestros horizontes y nos obliga a enfrentarnos a lo desconocido con curiosidad y asombro. A medida que continuamos explorando el cosmos con una precisión cada vez mayor, buscando respuestas a las preguntas más profundas del universo, el principio holográfico sirve como un poderoso recordatorio de que la realidad podría ser mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones, abrazar lo desconocido y maravillarnos con la intrincada belleza y complejidad del universo que habitamos. Entonces, la próxima vez que contemplen un cielo nocturno estrellado, reflexionen sobre esto. ¿Podría ser que esos puntos de luz parpadeantes no sean más que reflejos, proyecciones de una realidad más profunda y oculta, un holograma cósmico que espera ser descifrado? La respuesta, oculta dentro del tejido mismo del espacio-tiempo, espera nuestro descubrimiento. La teoría de la relatividad general de Einstein explica que la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la materia y la energía. Este espacio-tiempo curvado determina los caminos que siguen la energía y la materia. Por lo tanto, aunque la luz generalmente viaja en línea recta, su trayectoria puede doblarse y magnificarse debido a la influencia de la gravedad. Este fenómeno se conoce como lentes gravitacionales y los objetos masivos, como las galaxias y los cúmulos de galaxias, pueden desviar la luz de los objetos que se encuentran detrás de ellos. Esta curvatura de la luz actúa como una lente que amplía y distorsiona la imagen de los objetos en el fondo. Este fenómeno ayuda a los astrónomos a observar objetos lejanos funcionando como un telescopio natural. Utilizando este método junto con la capacidad del telescopio espacial James Webb, hemos podido observar cinco cúmulos globulares extremadamente densos en los inicios del universo. Estos hallazgos revelan que el universo temprano no es como esperábamos. El telescopio James Webb ha identificado lo que podrían ser los primeros cúmulos de estrellas del universo. El telescopio observó cinco protocúmulos globulares, que son grupos densos de millones de estrellas unidas por la gravedad dentro de la galaxia cósmica conocida como Arco de las Gemas Cósmicas. Esta galaxia se formó hace unos 460 millones de años después del Big Bang y recibió su nombre debido a su parecido con una delgada media luna. Es la región más ampliada observada de los primeros 500 millones de años del universo, lo que proporciona a los astrónomos una visión incomparable de cómo las primeras estrellas formaron galaxias durante el amanecer cósmico. Estos cúmulos pueden albergar algunas de las primeras estrellas del universo y proporcionar nuevos conocimientos sobre la rayonización que desafía nuestro modelo cósmico. Durante este suceso, el universo quedó envuelto en hidrógeno neutro, creando una nube cósmica que niebla nuestra visión del universo temprano. Finalmente, este hidrógeno se ionizó, despejando la niebla y marcando la rayonización como el evento observable más cercano al Big Bang. Pero, ¿qué sucedió exactamente para causar esta ionización de los átomos de hidrógeno y despejar la niebla cósmica? Esto aún se desconoce. Estos cúmulos globulares nos ayudarán a comprender ese periodo, ya que probablemente desempeñaron un papel importante en la transformación del universo de un estado nebuloso a uno más claro. El universo primitivo es muy diferente al que conocemos hoy. Era de esperarse, dijo Angela Adamo, astrónoma de la Universidad de Estocolmo. Las galaxias son más luminosas, forman estrellas a una velocidad vertiginosa y lo hacen en cúmulos de estrellas masivos y densos. Estamos construyendo una nueva comprensión de cómo se formaron las primeras galaxias. Para investigar más a fondo el cosmos temprano en esta región, planean realizar un análisis espectroscópico. Este enfoque permitirá a los astrónomos determinar las propiedades físicas de los cúmulos, perfeccionar sus estimaciones de edad y comprender la influencia que estos cúmulos de estrellas tuvieron en la galaxia circundante. Los astrónomos estiman que el universo tiene 13.800 millones de años. Nuestros modelos sugieren que la rayonización fue alrededor de 375 millones de años después del Big Bang y probablemente se completó unos mil millones de años más tarde. Por lo tanto, la galaxia del arco residió en una época en la que la rayonización era común, lo que significa que es poco probable que encontremos objetos más antiguos en cualquier otra parte del universo. En 2021, el James Webb descubrió la galaxia más antigua observada en el universo, con más de 100 millones de años de diferencia con la galaxia del arco. En octubre de 2023 y enero de 2024, un equipo internacional de astrónomos utilizó el espectrógrafo de infrarrojo cercano, NIR-Spec, para estudiar galaxias como parte del Programa Avanzado de Estudio Extragaláctico Profundo del James Webb. No estaban preparados para lo que vendría cuando el telescopio envió el resultado de sus observaciones. Los científicos encontraron un espectro sin precedentes de una galaxia observada a tan solo 290 millones de años después del Big Bang. Esto corresponde a un desplazamiento hacia el rojo de aproximadamente 14. En cosmología, el desplazamiento hacia el rojo de una galaxia se utiliza para medir su distancia hasta nosotros. Cuanto mayor es el desplazamiento hacia el rojo, más lejos se supone que está la galaxia en cuestión, debido a la expansión del universo. Ahora bien, el brillo de esta galaxia recién descubierta era inesperadamente alto para tratarse de una galaxia a una distancia tan grande. Además, la proximidad de esta galaxia a otra creó la ilusión de que ambas eran parte de un único objeto más grande. Esto llevó al equipo a obtener nuevos datos en las imágenes del telescopio James Webb, pero esta vez utilizando su cámara de infrarrojo cercano de mayor resolución. Los datos obtenidos sugirieron que la hipótesis del alto desplazamiento hacia el rojo podría ser cierta. En enero de 2024, NIR SPEC examinó la galaxia denominada JEDS GS Z14 durante casi 10 horas. Tras el procesamiento inicial del espectro, surgió evidencia clara que confirma el desplazamiento hacia el rojo de la galaxia en 14,32. Esto no es todo, ya que encontraron que la galaxia JEDS GS Z14 estaba acompañada por una galaxia más tenue, denominada JEDS GS Z14-1, que también se encuentra a la misma distancia. Este descubrimiento rompió el récord anterior de la galaxia más distante, que anteriormente ostentaba JEDS GS Z13, existente cuando el universo tenía solo 13,400 millones de años. Las galaxias descubiertas, tanto JEDS GS Z14 como JEDS GS Z14-1, tienen 13,500 millones de años. Esto no debería estar sucediendo. No debería haber una galaxia tan antigua, porque desafía los fundamentos de nuestros modelos. Además, esta galaxia no solo es la más antigua que hemos visto, también es la más brillante. A partir de las imágenes, se ha determinado que tiene más de 1,600 años luz de diámetro, lo que demuestra que la luz que vemos proviene principalmente de estrellas jóvenes, y no de emisiones cercanas a un agujero negro supermasivo en crecimiento. La luz estelar implica que la galaxia tiene varios cientos de millones de veces la masa del Sol. Esto plantea la pregunta de, ¿cómo puede la naturaleza crear una galaxia tan brillante, masiva y grande en menos de 300 millones de años? Según los científicos de la NASA, el descubrimiento también muestra que la galaxia contiene intensas emisiones de sustancias ionizadas, visibles como líneas brillantes de hidrógeno y oxígeno. Encontrar oxígeno en una galaxia tan joven no es habitual, e implica la existencia de numerosas generaciones de estrellas extremadamente masivas antes de nuestra observación de la galaxia. Estos hallazgos sugieren que Hade, GS, Z14, es significativamente diferente de los tipos de galaxias anticipados por modelos teóricos y simulaciones por computadora para el universo temprano. Entre los cientos de otras galaxias observadas en el estudio con alto desplazamiento al rojo, los científicos no han encontrado análogos comparables hasta el momento. Sin embargo, este descubrimiento se ha realizado en una zona relativamente pequeña. Es posible que existan más galaxias luminosas de este tipo, incluso más antiguas, que habiten el vasto universo. Los científicos teorizan que las galaxias se forman en regiones donde la gravedad atrae gas y materia oscura hacia densos cúmulos conocidos como halos. En el universo temprano, estos halos se fusionaron rápidamente para formar masas más grandes de materia. El estudio de estas galaxias tempranas es crucial porque proporciona información sobre el desarrollo y evolución de galaxias como nuestra Vía Láctea. Según el autor principal del artículo sobre el descubrimiento, HDGS-Z14 representa el arquetipo de este fenómeno. También destacó que es sorprendente que el universo pueda crear tales galaxias en solo 300 millones de años. Según la NASA, podríamos haber detectado esta galaxia incluso si fuera 10 veces más débil, lo que significa que podríamos encontrar galaxias que existieron mucho antes en la historia del universo. ¿Dónde deja esto nuestro modelo cósmico? La reciente detección de galaxias por el telescopio espacial James Webb a distancias aún mayores de lo que se pensaba, nos obliga a reevaluar nuestro modelo actual del universo. Antes del James Webb, nuestro modelo cosmológico estándar se basaba en la expansión del universo a una tasa constante. Esta expansión se produce debido a una misteriosa fuerza llamada energía oscura que representa aproximadamente el 68% de la densidad total del universo. Sin embargo, las observaciones del telescopio espacial sugieren que las primeras galaxias se formaron mucho antes y eran más masivas de lo que se predecía. Esto implica que la expansión del universo podría no haber sido constante a lo largo del tiempo, sino que podría haber experimentado una fase de expansión acelerada aún más temprana. Este nuevo hallazgo introduce nuevos interrogantes. ¿Qué provocó esta fase temprana de expansión acelerada? Se debe a una forma desconocida de energía oscura o a una modificación de nuestra comprensión de la gravedad. ¿Cómo encajan estas nuevas observaciones con otras teorías cosmológicas? ¿Qué implica esto en la edad y el destino final del universo? Las observaciones del James Webb son sólo el comienzo de una nueva era en nuestra comprensión del cosmos. Los próximos años serán cruciales para recopilar más datos y refinar nuestro modelo cosmológico para que se ajuste a estas nuevas observaciones. Las nuevas observaciones del James Webb desafían nuestro modelo actual del universo. La expansión del universo podría no haber sido constante a lo largo del tiempo. Se necesitan nuevas teorías para explicar estas nuevas observaciones. Estamos en el umbral de una nueva era en nuestra comprensión del cosmos. Es importante destacar que la ciencia es un proceso continuo de descubrimiento y revisión. A medida que obtenemos nuevos datos, nuestros modelos del universo evolucionan para reflejar mejor nuestra comprensión de la realidad. Las observaciones del James Webb son sólo un paso más en este viaje emocionante. ¿Recuerdas las palabras del célebre Michio Kaku? Bueno, ese es el problema. El telescopio espacial James Webb está alterando las reglas del juego. De repente nos damos cuenta de que tal vez tengamos que reescribir todos los libros de texto sobre el comienzo del universo. Se necesitan muchos miles de millones de años para crear una galaxia como la Vía Láctea, con 100 mil millones de estrellas de muchos miles de millones de años. Pero el telescopio James Webb ha identificado seis galaxias que existen 500 millones de años después del Big Bang y que son hasta 10 veces más grandes que la Vía Láctea. Eso no debería suceder. No debería haber galaxias primordiales que sean más grandes que la Vía Láctea y que tengan sólo 500 millones de años. Algo anda mal. Es posible que tengamos que revisar nuestra teoría de la creación del universo. Dos años después de su lanzamiento, el telescopio espacial James Webb ha marcado un hito en la astronomía, permitiendo a los astrónomos adentrarse en un periodo de descubrimientos sin precedentes. Recientemente, el telescopio ha realizado nuevas observaciones, esta vez adentrándose en los primeros 500 millones de años después del Big Bang. Lo notable es que ha detectado galaxias que desafían nuestras expectativas. Esas galaxias, lejos de ser jóvenes, muestran una madurez y masa extremas para un periodo tan temprano en la historia del universo. Las observaciones posteriores revelaron que este punto de luz es en realidad una galaxia primordial, identificada como GZ9P3. La galaxia muestra una masa y una madurez mucho mayores de lo esperado para su edad, con un corrimiento al rojo de Z igual a 9.3. Dicho valor indica que la estamos observando tal como era hace aproximadamente 510 millones de años después del Big Bang. Recientemente, hemos detectado otras galaxias que existieron alrededor de 3.500 millones de años después del Big Bang, pero ninguna de ellas tiene la impresionante masa de GZ9P3. Esos descubrimientos sugieren que las estrellas dentro de esta galaxia primordial deben haberse formado de manera más rápida y eficiente de lo que se pensaba anteriormente para que la galaxia obtenga su tamaño actual. Sin embargo, este descubrimiento va mucho más allá. La forma peculiar de GZ9P3 podría estar revelando secretos sobre el universo temprano. El equipo detrás de este hallazgo ha observado que la galaxia posee dos manchas brillantes en su interior que indican la presencia de dos núcleos densos. Este fenómeno apunta hacia la posibilidad de una fusión galáctica, dos galaxias primordiales colisionando entre sí en los albores del universo. Además, el equipo no sólo determinó la edad, masa y forma de esta antigua galaxia, sino que también exploró su población estelar. Descubrieron que las estrellas jóvenes y brillantes dominan la imagen de la galaxia. Utilizando el telescopio James Webb, identificaron elementos específicos como silicio, carbono y hierro en las estrellas más antiguas de GZ9P3. El hierro es especialmente relevante, ya que es el elemento más pesado que producen las estrellas al explotar. Estas explosiones dispersaron estos elementos en el espacio, enriqueciendo el universo temprano con metales que luego se incorporaron en la formación de nuevas estrellas. Este proceso de enriquecimiento químico contribuye significativamente a la evolución y diversidad del cosmos. Además, el equipo descubrió que había más estrellas antiguas en GZ9P3 de las que se había anticipado inicialmente. Este hallazgo sugiere que las galaxias podrían haber madurado químicamente a un ritmo más acelerado de lo que se creía. Con estrellas enriqueciendo el universo con metales a un ritmo más rápido de lo esperado, la población sorprendentemente madura de estrellas mayores en GZ9P3 desafía nuestra comprensión actual. Esto sugiere que las estrellas se formaron mucho antes de lo que se pensaba anteriormente y han envejecido lo suficiente durante este tiempo. Estos descubrimientos plantean la posibilidad de que se necesite un nuevo modelo para explicar el rápido crecimiento de las galaxias hasta alcanzar un estado químicamente maduro. Además del sorprendente tamaño de estas galaxias antiguas, sus características también sugieren que las fusiones galácticas podrían haber sido un fenómeno dominante en el universo inmediatamente después del Big Bang. Si bien nuestro marco cosmológico actual podría no estar equivocado, es posible que necesitemos ajustar nuestra percepción sobre la velocidad de formación de las galaxias. Esto se debe a que estas galaxias son considerablemente más masivas de lo que se consideraba factible anteriormente. Aunque hemos desarrollado nuestro modelo cosmológico basándonos en observaciones, teorías y matemáticas que respaldan estas ideas, existen algunas indicaciones de que el universo puede ser más complejo de lo que hemos imaginado hasta ahora. Es posible que hayas oído hablar de la crisis en cosmología. Básicamente, esta crisis se desató cuando diferentes métodos para medir la edad del universo comenzaron a arrojar resultados divergentes y esta discrepancia persiste hasta hoy. Los cosmólogos están desconcertados, ya que con los recientes descubrimientos del telescopio James Webb, la crisis ha empeorado. Una de las claves de esta crisis es la expansión del universo. Las galaxias distantes se están alejando cada vez más de nosotros, lo que indica que el universo se está expandiendo. Para calcular la tasa de expansión utilizamos diferentes métodos. Uno de ellos es observar el fondo cósmico de microondas, que es la radiación que queda de cuando el universo tenía solo 380 mil años. Otro método mide el brillo de supernovas distantes, conocidas como velas estándar. Recientemente, ha surgido una inquietud cosmológica que desafía nuestros modelos de una manera sin precedentes. El profesor Carlos Frank, del Instituto de Cosmología Informática de la Universidad de Durham, dijo lo siguiente. Pasé toda mi vida desarrollando una teoría particular del universo y ahora esa teoría está siendo cuestionada. Le doy la bienvenida, porque así es como avanzamos, así es como avanzamos en la ciencia. Cuando miramos hacia el cielo nocturno, lejos de las luces de la ciudad, somos testigos de un espectáculo deslumbrante, innumerables estrellas inundan el firmamento con la galaxia de Andrómeda, como una mancha entre ellas. Esta visión revela la vastedad del universo. La pregunta que surge es, ¿qué parte de este universo está realmente ocupado por materia? En otras palabras, ¿cuál es la verdadera densidad de materia en el cosmos? La distribución de la materia en el universo actual ha generado una misteriosa preocupación conocida como la tensión S8. Esa tensión o medida de la aglomeración de la materia en el universo es un enigma que los científicos están tratando de descifrar. Imagina el universo como un enorme rompecabezas donde las piezas que componen la materia están esparcidas por el espacio. Los científicos buscan comprender cómo se distribuye la materia y cómo se agrupa. Hay dos formas principales de medir esta aglomeración de materia. La primera implica calcularla con precisión utilizando observaciones de bajo desplazamiento al rojo como las lentes gravitacionales débiles. Estas herramientas nos permiten analizar cómo la materia se distribuye y se agrupa en el cosmos. La lente gravitacional es un fenómeno en el que la inmensa atracción gravitacional de objetos masivos como agujeros negros y galaxias actúa como lupas cósmicas. Esto dobla y distorsiona la luz de objetos más distantes que de otra manera serían invisibles arrojando información única sobre el vasto universo. El valor S8, sin embargo, se deriva de otro método, el modelo estándar de cosmología. Este se basa en mediciones del fondo cósmico de microondas. Pero estos valores no coinciden con los obtenidos a través de observaciones de bajo corrimiento al rojo. Esta discrepancia plantea preguntas fundamentales sobre nuestra comprensión actual del universo y cómo se distribuye la materia en él. Esta discrepancia es el núcleo desconcertante de la tensión S8. ¿Qué hacemos ahora? Claramente, hay algo que no comprendemos, algo que no encaja, a pesar de todas las teorías, observaciones y entidades hipotéticas que respaldan esas teorías. Principalmente en modelar la materia oscura, Flamingo incorpora mucho más que sólo la gravedad. La materia bariónica normal que constituye sólo una quinta parte de toda la masa del universo puede tener un gran impacto en cómo se distribuye la materia cósmica a escalas pequeñas. Esta inclusión de factores adicionales marca un nuevo enfoque en las simulaciones cosmológicas y podría ser fundamental para resolver el misterio de la tensión S8. Durante el proceso de formación de las galaxias hay diversos factores que pueden influir en su evolución. Por ejemplo, los vientos galácticos impulsados por agujeros negros supermasivos y explosiones de supernovas pueden detener el crecimiento de las galaxias. A diferencia de las simulaciones anteriores, que sólo consideraban la materia oscura, Flamingo tiene en cuenta y rastrea la materia ordinaria también. Aunque la materia oscura domina la gravedad, la contribución de la materia ordinaria ya no puede ser descuidada. Sin embargo, aunque la simulación ha marcado un progreso significativo al lograr una coincidencia precisa con la formación de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda entre otros logros, no ha podido explicar la débil acumulación de materia observada en el universo actual. En otras palabras, no ha logrado resolver el problema para el que fue creado, la tensión S8. Esto plantea la posibilidad de que las simulaciones de Flamingo estén indicando que algo no está funcionando correctamente en nuestro modelo estándar de cosmología. La simulación también contradice las observaciones del telescopio James Webb y otros observatorios sobre la distribución de materia en el universo. La teoría actual explica admirablemente cómo evolucionaron las galaxias, pero hay un problema, predice que están un 7% más agrupadas de lo que realmente están. La nueva simulación por computadora es mucho más detallada y tiene en cuenta el papel de los agujeros negros masivos y las superestrellas. Sin embargo, incluso con estos factores considerados, sigue siendo un 5% más grumosa de lo que las observaciones reales muestran. Las observaciones más recientes del telescopio espacial James Webb han confirmado la existencia de la tensión del Hubble. Sí, has escuchado bien. Este nuevo hallazgo respalda los descubrimientos realizados por su predecesor, el telescopio espacial Hubble. Este observatorio pionero reveló que los cálculos de Hubble sobre la tasa de expansión del universo son notables, aumentando lo que se conoce como la tensión de Hubble. Las mediciones de la tasa de expansión del universo, definidas por la constante de Hubble, simplemente no concuerdan. Nadie sabe exactamente qué está causando esta discrepancia, pero algunas hipótesis sugieren que se necesita una nueva física para explicar esta aparente contradicción. Después de descartar errores de medición, lo que queda es la fascinante y emocionante posibilidad de que hayamos malinterpretado la naturaleza fundamental del universo. Nuevas teorías están surgiendo y algunas están llamando la atención al proponer la eliminación de la materia oscura. Desde que se lanzó el telescopio espacial James Webb, hemos obtenido imágenes fascinantes del universo como nunca antes. El telescopio James Webb nos ha permitido observar los cuerpos celestes de nuestro sistema solar bajo una nueva perspectiva, revelando detalles fascinantes. Hemos podido ver imágenes de nubes en Titán, las lunas de Saturno, las cuales están compuestas principalmente de metano y presentan un ambiente extremadamente frío. Además, hemos identificado posibles signos de vida en un exoplaneta ubicado a tan sólo 124 años luz de distancia de la Tierra. Los investigadores en el campo de la astrofísica sostienen la creencia de que el descubrimiento de formas de vida extraterrestre es sólo cuestión de tiempo. Este avance es sumamente emocionante y se ha visto respaldado por los recientes hallazgos que han generado un impacto significativo en la comunidad científica. Las galaxias antiguas identificadas por el telescopio han planteado un desafío intrigante para los cosmólogos. Su antigüedad sugiere que podrían haberse formado poco después del Big Bang, contradiciendo así la línea de tiempo establecida de la edad oscura cósmica. Además, el telescopio ha identificado nuevas candidatas a galaxias aún más antiguas que la galaxia de Maizi, lo cual es notable. Sin embargo, lo más sorprendente es una imagen reciente capturada por el telescopio, que ha generado un enigma aún más desconcertante en la cosmología. Además, el telescopio espacial James Webb ha llevado a cabo mediciones para calcular la tasa de expansión del universo, cuyos resultados sugieren la necesidad de una nueva comprensión física para explicar el cosmos. Esta imagen capturada revela estrellas pulsantes dentro de la galaxia espiral NGC 5584, situada a una distancia de 75 millones de años luz. Dichas estrellas proporcionan información crucial sobre el movimiento de esta galaxia. Los datos recopilados sugieren que la velocidad de expansión del universo es mayor de lo que predice la teoría principal de los astrónomos. Si la observación contradice la estimada teoría del modelo estándar de cosmología, que describe la evolución del universo desde los primeros momentos posteriores al Big Bang, surge la pregunta, ¿cómo es que esta imagen está generando un gran revuelo en nuestra ciencia? La velocidad a la que el universo se expande, conocida como la constante de Hubble, es un parámetro fundamental para comprender la evolución y el destino final del cosmos. Podemos imaginar el universo como un gran globo que se expande con el tiempo y la constante de Hubble es como un número especial que nos indica lo rápido que se infla este globo. Actualmente, los científicos se encuentran inmersos en la tarea de medir esta constante, utilizando diversos métodos. Las principales técnicas empleadas son los indicadores de distancia. Para entenderlo mejor, podemos compararlo con determinar la velocidad de un vehículo cuando no podemos ver directamente su velocímetro. En su lugar, observamos lo rápido se está acercando a nosotros. De manera análoga, los científicos estudian objetos en el espacio, como ciertos tipos de estrellas en explosión, conocidas como supernovas o estrellas supermasivas mucho más grandes que nuestro Sol. Estos objetos cósmicos proporcionan pistas cruciales sobre la expansión del universo y nos permiten calcular la constante de Hubble. Estos objetos cósmicos actúan como puntos de referencia en el espacio, proporcionándonos información sobre la velocidad con la que se están alejando de nosotros. Esta velocidad de alejamiento es un indicador crucial de la tasa de expansión del universo. Una de las formas en que los astrónomos pueden determinar esta velocidad es observando eventos como los dos resplandores cósmicos. Otra técnica consiste en mirar hacia atrás en el tiempo, retrocediendo hasta los primeros momentos del universo, de manera similar a rebobinar una película. A través de esta observación, los científicos pueden estudiar el resplandor del Big Bang, que se asemeja al eco del nacimiento del universo. Al estudiar este resplandor, los astrónomos pueden calcular la constante de Hubble mediante el análisis de las condiciones iniciales del universo. Sin embargo, surge un problema. Cuando los científicos emplean estos dos métodos de manera independiente, obtienen resultados divergentes para la constante de Hubble. Este desajuste se conoce como la tensión de Hubble y los investigadores están trabajando para comprender por qué estos métodos no arrojan resultados consistentes. El James Webb ha otorgado nuevas capacidades para examinar y perfeccionar algunas de las evidencias observacionales más sólidas de esta tensión. Los científicos giraron el telescopio para observar estrellas particulares conocidas como variables efeidas. Estas estrellas actúan como faros extremadamente brillantes en el espacio. Sin embargo, surgen dificultades cuando los científicos emplean telescopios terrestres o incluso el telescopio espacial Hubble para este propósito. A veces, al observar estas estrellas efeidas, los científicos detectan otras estrellas cercanas que pueden interferir, haciéndonos verlas como una señal borrosa debido a la presencia de objetos cercanos. Sin embargo, gracias a las extraordinarias capacidades infrarrojas del James Webb, podemos mirar a través del polvo cósmico y ver con mayor claridad estas estrellas, sin confundirlas con las estrellas cercanas. Las observaciones del telescopio espacial James Webb revelaron que las mediciones previas del telescopio Hubble fueron precisas pero más distorsionadas. Esto significa que ambos telescopios están de acuerdo en la información encontrada sobre la constante de Hubble. Sin embargo, aquí está la parte complicada, parece que el universo se está expandiendo mucho más rápido de lo que los científicos esperaban, basándose en la imagen del universo temprano, también conocida como el fondo cósmico de microondas. Por lo tanto, el problema de la tensión de Hubble aún permanece sin resolver. Esto nos lleva a una pregunta muy importante, ¿qué nos falta aquí para encontrar la respuesta que necesitamos y resolver esta cuestión de la tensión de Hubble? Poco después de que el telescopio James Webb comenzara a transmitir sus imágenes de planetas y nebulosas desde el espacio profundo, los astrónomos, aunque fascinados por el espectáculo, se vieron enfrentados a una realidad incómoda, algo no encajaba completamente con nuestra comprensión actual del universo. Hemos recopilado una gran cantidad de datos recibidos por el telescopio que apuntan hacia una discrepancia incómoda. La necesidad de reconsiderar algunos de los principios fundamentales que rigen nuestra comprensión del origen y la evolución del universo es evidente. El modelo estándar, que sirve como base para prácticamente todas las investigaciones en este campo, sostiene que existe una secuencia fija y precisa de eventos que siguieron al Big Bang. Primero, la fuerza de la gravedad unió regiones más densas en el gas cósmico enfriado, que eventualmente dio lugar a la formación de estrellas y agujeros negros. Después, la fuerza de la gravedad unió estas estrellas en galaxias. Sin embargo, los datos transmitidos por el James Webb introdujeron un giro discordante, revelaron la existencia de galaxias excepcionalmente grandes que parecían formarse con una velocidad asombrosa, desafiando las líneas de tiempo prescritas por el modelo estándar. Este descubrimiento no fue una discrepancia menor y para complicar las cosas, el enigma que rodea la atención de Hubble permaneció sin resolver. Inicialmente, los científicos esperaban que estas discrepancias se resolvieran. Estos datos se han vuelto más precisos con observaciones adicionales, pero en lugar de resolver las discrepancias, estas se han vuelto más prominentes y los datos recientes del telescopio espacial James Webb han agravado la situación. Esta tendencia sugiere que algo no encaja en el modelo estándar. Lo preocupante es que durante el último medio siglo, el modelo cósmico ha sido revisado y ajustado repetidamente para adaptarse más estrechamente a los datos más recientes. Aunque estas revisiones pueden haber sido esenciales y científicamente sólidas en su momento, ahora aparecen una serie de ajustes convenientemente personalizados. Los físicos y astrónomos mencionan que algo podría estar realmente equivocado en el modelo estándar de cosmología, un logro intelectual que se remonta al descubrimiento innovador de Edwin Hubble en la década de 1920. En el año 1929, Hubble proporcionó la primera evidencia observacional de la expansión del universo utilizando el telescopio más grande de la época, estableciendo así la idea de que el universo tiene una edad finita. Descubrió que cuanto más distante está una galaxia de la Tierra, más rápido parece retroceder hacia el espacio. Esto significa que el universo se está expandiendo uniformemente en todas las direcciones. Esta observación proporcionó el indicio inicial del Big Bang. El modelo estándar actual sostiene que la materia, la Tierra, los planetas y todos los demás objetos celestiales que podemos ver son sólo alrededor del 4% del universo. El resto está compuesto por materia no visible, llamada materia oscura. Además, se postula la existencia de la inflación cósmica como un ejemplo de cómo se expandió rápidamente el universo en sus primeros momentos. Otro ajuste realizado en el modelo estándar, ideado en 1981, fue para resolver las paradojas que surgieron de una versión anterior del Big Bang. La teoría sostiene que el universo temprano experimentó una expansión exponencialmente rápida durante una fracción de segundo después del Big Bang. Si bien esta teoría resuelve ciertos problemas, también genera otros. Por ejemplo, según la teoría general de la relatividad de Einstein, la masa dobla el espacio-tiempo, lo que sugiere que un universo con masa debería estar curvado de alguna manera. Sin embargo, sabemos que nuestro universo es casi plano. Además, incluso regiones distantes en diferentes direcciones observadas desde la Tierra tienen aproximadamente la misma temperatura. Un universo en expansión no habría tenido tiempo suficiente para que el calor se igualara entre ellas. Existe la idea de crear un multiverso de universos casualmente desconectados que se enfrentan entre ellos eternamente. Según la mayoría de las versiones de la teoría, en lugar de que exista un único universo, el nuestro sería sólo uno entre infinitos universos en un multiverso. La mayoría de estos universos serían para siempre inobservables para nosotros. Sin embargo, no hay nada sospechoso en estas características del modelo estándar. Los científicos a menudo descubren evidencias indirectas de cosas que no podemos ver, como las singularidades hiperdensas dentro de un agujero negro. Sin embargo, a raíz de los datos confusos del telescopio James Webb sobre la formación de galaxias y el empeoramiento del problema con la constante de Hubble, surge la pregunta de si el modelo estándar está fuera de lugar, y si podría ser el momento de que nos apartemos radicalmente de este modelo. Incluso puede requerir que cambiemos la forma en que pensamos sobre los componentes del universo, incluso la naturaleza del espacio y el tiempo. Cualquier revolución científica de este tipo, probablemente tendría repercusiones similares en nuestra comprensión de nuestra propia existencia. Los asombrosos descubrimientos que el telescopio espacial James Webb ha realizado en apenas un par de años desde su lanzamiento han desplegado el universo como nunca antes. Desde planetas en los que llueve arena hasta galaxias extremadamente lejanas. Algunos de los descubrimientos realizados por el telescopio podrían cambiar nuestra comprensión del universo para siempre. La imagen del campo profundo del James Webb nos ha dado la oportunidad de explorar tenues galaxias lejanas, tal y como eran hace más de 13 mil millones de años. Es el momento perfecto para dar un paso atrás y apreciar las profundidades del universo y ver lo magnífico que es. Tomemos esta reciente imagen del James Webb. Es una estrella naciendo. Imaginemos que pudiéramos retroceder en el tiempo 4 mil 600 millones de años y tomar una imagen de nuestro sol formándose, así es como se vería. Hacia el centro de este objeto llamado HH212 es una estrella naciendo que probablemente no tiene más de 50 mil años. Y mientras esta estrella está naciendo, aquí hay un espectáculo cósmico de otra muriendo. ¿No es fascinante que el 5 de julio del año 1054 vieran aparecer en el cielo una extraña luz brillante? Ahora sabemos que se trataba de la explosión de una estrella, un acontecimiento llamado supernova, que fue visible incluso por el día durante unas tres semanas. Hoy en día, los restos de esa estrella que explotó existen como la nebulosa del cangrejo. Y aquí está la estrella que explotó, captada con un detalle sin precedentes, por el telescopio James Webb. Mientras tanto, esta es una de las galaxias más antiguas que se han visto y vemos lo antiguo que es nuestro universo. De hecho, algunos científicos como el Dr. Rajendra Gupta de la Universidad de Ottawa creen que el universo es el doble de antiguo. Pero lo que ahora está en boca de todos, es una galaxia muy, muy antigua. De hecho, es tan antigua que incluso nuestro telescopio más potente solo ha conseguido captarla vagamente. El modelo estándar de la cosmología dicta que el universo se formó hace 13.800 millones de años con la explosión del Big Bang. ¿Qué ocurrió inmediatamente después? Sigue siendo una pregunta básica en astrofísica. Lo que sabemos, sin embargo, es que apenas 400.000 años después del Big Bang, cuando el universo se había extendido y enfriado lo suficiente, se formaron los primeros átomos, cuando los electrones empezaron a quedar atrapados en órbitas alrededor de los núcleos. Durante ese tiempo, el universo estaba formado casi en su totalidad por hidrógeno. El más simple de los elementos. Había un poco de helio y una cantidad aún más pequeña de litio y posiblemente una cantidad infinitesimal de berilio. Aquí un dato muy curioso. Cuando miras la tabla periódica, esos son los cuatro primeros elementos. En este momento de la historia del universo, la oscuridad marcó el comienzo de un periodo que ahora llamamos la edad oscura cósmica. El universo estaba envuelto por una niebla de hidrógeno neutro que atrapaba la luz de las primeras estrellas en formación, actualmente conocidas como estrellas de población 3. La niebla no se disipó hasta mil millones de años después del Big Bang, cuando la luz pudo finalmente escapar de su entorno y viajar hacia el exterior a través del universo para llegar a la Tierra, casi 14.000 millones de años después. Como resultado, intentar mirar hacia atrás en el tiempo hace que las observaciones sean extremadamente difíciles para nuestros telescopios, pero no para el telescopio espacial James Waddle. Algunos científicos del Instituto Nacional de Astrofísica de Roma y del Instituto Tecnológico de Massachusetts han descubierto una galaxia excepcionalmente brillante con tan solo cuatro días de análisis. La galaxia Glass Z12 existió aproximadamente 350 millones de años después del Big Bang. Hemos descubierto algo increíblemente fascinante. Estas galaxias tendrían que haber empezado a juntarse tan solo 100 millones de años después del Big Bang. Nadie esperaba que la edad oscura hubiera terminado tan pronto, dijo Garth Ellenworth, uno de los científicos del equipo. Al parecer, el equipo quedó estupefacto ante la forma de esta galaxia y de las demás galaxias primordiales descubiertas por el James Waddle. Hasta ahora, sus tranquilos discos ordenados cuestionan nuestra comprensión de cómo se formaron las primeras galaxias en el caótico universo primitivo. Mientras tanto, otro equipo de científicos examinó la misma galaxia en busca de metales y halló una cantidad inesperada de carbono junto con indicios de oxígeno y neón. Es la prueba más antigua de enriquecimiento químico encontrada hasta la fecha. Ahora bien, los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio se denominan metales, salvo la ínfima cantidad producida por el propio Big Bang. Los metales se producen en las estrellas únicamente. Como hemos comentado al principio, las primeras estrellas que se formaron en el universo, las estrellas de población 3, eran masivas, luminosas, extremadamente calientes y, para nuestra sorpresa, sin casi metales. Esta detección de metales en la galaxia choca con nuestra concepción de las estrellas de población 3 sin metales. El James Webb ha descartado la existencia de estrellas prístinas libres de metal en las estrellas de población 3. Es una gran noticia. Cuando se descubre algo así, los científicos se esfuerzan en considerar cualquier otra explicación posible para lo que están viendo. ¿Están viendo realmente carbono en las estrellas de esta galaxia lejana y antigua? ¿O podría haber algo más detrás de estas emisiones? ¿Y qué hay de la edad oscura? ¿Hubo solo un Big Bang? ¿O hubo otros Big Bang que impulsaron las cosas hasta convertirse en lo que es el universo hoy? En los modelos más sencillos, el final de la inflación y el consiguiente Big Bang también inundaron el universo de materia oscura, que evolucionó siguiendo una trama independiente. Pero esta suposición se hace meramente por simplicidad y conveniencia. Los cosmólogos proponen que los científicos no vieron pruebas de la existencia de materia oscura hasta mucho más tarde en la evolución del universo. Después de que la elusiva sustancia tuviera tiempo suficiente para ejercer influencia gravitatoria, por lo que no hay necesidad de que haya llenado el universo durante el Big Bang junto a la materia normal. Además, como la materia oscura no interactúa con la materia normal, podría haber tenido su propio Big Bang oscuro. En su estudio, los investigadores exploraron cómo sería un Big Bang oscuro. En primer lugar, plantearon la hipótesis de la existencia de un nuevo campo cuántico, el llamado campo oscuro, necesario para que la materia oscura se formara de forma completamente independiente. En este nuevo escenario, el Big Bang oscuro solo se produce después de que el universo se haya expandido y enfriado lo suficiente desde la explosión del Big Bang. Esto permite que el campo oscuro que salió del Big Bang oscuro entre en su propia transición de fase en la que se convierte en partículas de materia oscura. Los investigadores descubrieron que el Big Bang oscuro tenía que obedecer ciertas restricciones. Si hubiese sucedido demasiado pronto, hoy habría demasiada materia oscura y si hubiese ocurrido demasiado tarde, habría muy poca. Pero si el Big Bang oscuro se produjo cuando el universo tenía menos de un mes, podría concordar con todas las observaciones conocidas. Esto puede sonar un poco ambicioso, pero espera un momento. Añadir un Big Bang oscuro tiene varias ventajas. Primero, es consistente con lo que los científicos saben sobre la materia oscura. Si no interactúa con la materia normal, entonces no hay razón para que compartan un origen común. Segundo, permite a los investigadores crear modelos de materia oscura sin tener que preocuparse por cómo afectarán al comportamiento de la materia normal en épocas muy tempranas, lo que da a los científicos. Mucha más flexibilidad a la hora de crear modelos. Pero lo más importante es que los investigadores descubrieron que un Big Bang oscuro produce una firma particular en las ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el espacio-tiempo que todavía revolotean por el universo en la actualidad. ¿Significa esto que podemos probar la teoría de que la materia oscura y la materia ordinaria interactúan sólo a través de la gravedad? Los experimentos sobre materia oscura que se están llevando a cabo fracasarán. Todos ellos dependen de que la materia oscura y la materia ordinaria experimenten algún tipo de interacción más allá de la gravedad. Por tanto, si esta nueva teoría es correcta, sería decepcionante. Sin embargo, cuando la energía oscura del vacío se transformó en partículas de materia oscura, ese cambio de energía habría sacudido la estructura del espacio y el tiempo, creando ondas gravitatorias que llenarían metafóricamente el universo. Esto aparecería como una vibración en la estructura del espacio. Hay varios fenómenos astronómicos que pueden generar una vibración similar. Así pues, la reciente detección no es una confirmación de esta nueva teoría, pero lo que hace es abrir una nueva vía, una nueva posibilidad. Será interesante ver si esta teoría resiste o no con el paso del tiempo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tus reflexiones más abajo en la sección de comentarios. Dos telescopios espaciales de la NASA se unieron para examinar una galáctica de la NASA. Y descubrieron algo alucinante. Un agujero negro gigantesco en el interior de una galaxia de más de 13 mil millones de años, el objeto supermasivo considerado el agujero negro más antiguo. Sin embargo, se ha confirmado que tiene aproximadamente la misma masa que todas las estrellas de esa galaxia. En una galaxia llamada Zeta 1, los astrónomos han detectado un agujero negro en crecimiento de apenas 470 millones de años después del Big Bang. El descubrimiento puede ayudar a resolver un misterio cósmico sobre los agujeros negros supermasivos que parecen haber fijado su residencia en galaxias BB en la era más temprana del universo, no mucho después del Big Bang. Hay dos tipos de agujeros negros, los de masa estelar y los supermasivos. Su propio nombre explica cada uno. Los agujeros negros de masa estelar pueden tener entre 10 y 100 veces la masa de nuestro Sol. Los supermasivos, un término nada exagerado, pueden ser muchos millones o incluso miles de millones de veces más fuerte. La residencia de estos monstruosos agujeros negros en los núcleos de prácticamente todas las galaxias, incluida la nuestra, ha fascinado a muchos científicos. El informe reciente no logra resolver por completo la cuestión, pero presenta un argumento sólido de que, al menos el agujero negro supermasivo UHC-1, no experimentó un crecimiento gradual, sino que fue supermasivo desde el principio. El informe utiliza datos del Observatorio de Rayos X Chandra y del telescopio James Webb. Se trata de arqueología cósmica, que utiliza luz antigua en las porciones de rayos X e infrarrojos del espectro. La luz del UHC-1 fue emitida hace 13.200 millones de años, unos 400 millones de años después del Big Bang. Las observaciones según el nuevo artículo muestran que el agujero negro supermasivo, en su núcleo, tiene aproximadamente la misma masa que toda la galaxia, lo que es una absoluta locura. El agujero negro supermasivo UHC-1 es fascinante, no sólo por su masa, sino porque es el primer caso de lo que los científicos de la Universidad de Yale llaman un agujero negro exterior. Ellos teorizaron que un agujero negro de este tipo podría desarrollarse a partir del colapso de una enorme nube de gas, y ahora hay pruebas de esto. Este descubrimiento es sólo el último de lo que seguramente será una larga lista de investigaciones revolucionarias sobre el universo primitivo que el James Webb está proporcionando. Ahora que el telescopio ha empezado a realizar operaciones científicas con el Hubble Chandra y otros observatorios, seguro que encontraremos muchas más cosas fascinantes sobre nuestro universo. El telescopio también está colaborando con TESS, el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, sucesor de Kepler, y se está poniendo al día a lo grande. Una nueva investigación anuncia otros ocho candidatos. Sí, has oído bien, y todos son supertierras. Los métodos de localización de planetas de TESS son más refinados que los de Kepler, ya que se construyó específicamente para detectar exoplanetas transitando frente a estrellas brillantes y en los alrededores de la Tierra. Utilizando los datos de TESS, junto con datos de telescopios terrestres e imágenes de alta resolución, los científicos encontraron ocho potenciales supertierras. No solo eso, también han identificado que seis de los ocho planetas son excelentes candidatos para la habitabilidad, ya que caen dentro de la zona habitable de la estrella. Pero la potente radiación de una estrella, sobre todo en emisiones de rayos X y UV, puede eliminar la atmósfera de un planeta con el tiempo, independientemente de que se encuentre en la zona habitable. Aquí es donde surge el concepto de línea de costa cósmica. La línea de costa cósmica es una línea divisoria entre los planetas que han conservado sus atmósferas y los planetas que las han perdido debido a la radiación X y UV de sus estrellas. Ahora bien, de las ocho supertierras encontradas, dos de ellas caen en el mejor lado de la línea de costa cósmica. Los hallazgos son tan prometedores que las dos supertierras, TOI-77, 1B y TOI-4559B han sido elegidas para un estudio atmosférico más detallado con el telescopio James Webb. Los científicos se adelantaron y simularon las atmósferas de las ocho supertierras para comprobar lo que es probable que encuentre el telescopio James Webb cuando examine sus atmósferas. Los resultados son prometedores y muestran indicios de dióxido de carbono, agua y lo que es más intrigante, metano. El metano puede ser una biofirma, aunque hay mucha incertidumbre. Encontrarlo en la atmósfera de cualquier exoplaneta ayudará a los científicos a comprender mejor su presencia, tanto si se trata de una biofirma real, como si no. Sin embargo, se necesitan observaciones reales de los planetas validados utilizando el telescopio James Webb para confirmar el análisis de los espectros de transmisión. Las expectativas son altas, ya que recientemente una investigación realizada con el telescopio James Webb en K2-18b, un exoplaneta con una masa 8,6 veces superior a la de la Tierra, ha descubierto la presencia de moléculas basadas en el carbono, entre ellas metano y dióxido de carbono. Este descubrimiento realizado por el James Webb contribuye a estudios recientes que sugieren que K2-18b podría clasificarse como un exoplaneta y oceánico, potencialmente dotado de una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie cubierta por un océano de agua. Los primeros datos sobre las características atmosféricas de este exoplaneta de la zona habitable se obtuvieron mediante observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble. Esas observaciones condujeron posteriormente a otras investigaciones que han remodelado nuestra comprensión del sistema de K2-18b. El exoplaneta K2-18b orbita una estrella enana fría llamada K2-18, situada en la zona habitable y a 120 años luz de la Tierra, en la constelación Leo. Los exoplanetas como K2-18b, cuyo tamaño se sitúa entre la Tierra y Neptuno, no se parecen a ninguno de los planetas de nuestro sistema solar. La sugerencia de que K2-18b podría ser un exoplaneta y oceánico resulta especialmente intrigante, ya que algunos astrónomos creen que este tipo de mundos son prometedores como entornos para la búsqueda de signos de vida en exoplanetas. La presencia de metano y dióxido de carbono, junto con la escasez de amoníaco, apoyan la hipótesis de que K2-18b podría tener un océano de agua bajo una atmósfera rica en hidrógeno. Las primeras observaciones del James Webb también apuntaron a la posibilidad de detectar una molécula conocida como sulfuro de dimetilo. En la Tierra, el DMS solo lo producen los organismos vivos y la mayor parte es emitida por el fitoplancton en ambientes marinos. Sin embargo, la presencia de DMS en K2-18b requiere confirmación. Las próximas observaciones con el telescopio James Webb deberían permitir confirmar si el DMS está realmente presente en cantidades significativas en la atmósfera de K2-18b. El equipo de investigadores planea realizar estudios de seguimiento utilizando el espectrógrafo MIR del telescopio con la esperanza de validar sus hallazgos de forma más concluyente y obtener nuevos conocimientos sobre las condiciones ambientales en K2-18b. Tras este hallazgo, la NASA declaró que su objetivo final es la localización de vida en un exoplaneta habitable, un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. La doctora Michelle Fowler, científica de la NASA, reveló recientemente que la agencia espacial ha estado realizando conferencias de alto secreto para discutir cómo deben manejar la situación si realmente encuentran pruebas de vida extraterrestre. Durante una reunión en Nueva York, la doctora Fowler reveló que se han celebrado reuniones para abordar el posible descubrimiento de extraterrestres. Además, subrayó su convencimiento de que, dada la inmensidad del universo, es solo cuestión de tiempo que se descubra vida extraterrestre. En vista de ello, la NASA está tomando medidas proactivas para asegurarse de que está preparada para el descubrimiento de vida extraterrestre. Las conferencias secretas sirven para que científicos e investigadores debatan y desarrollen protocolos sobre cómo comunicarse e interactuar con posibles civilizaciones alienígenas. Pero no se sabe si el encuentro con los extraterrestres tendrá algo que ver con las películas como extraterrestres avanzados en tecnología. Lo más probable es que si encontramos vida fuera de la Tierra, es posible que sea microscópica. Esperamos pacientemente a que lleguen más datos de K2-18b y, por supuesto, del sistema solar de TRAPPIST-1 y también de nuestro vecino más cercano, Próxima Centauri. Un momento emocionante para la ciencia y la humanidad. Nuestra ciencia está avanzando en grandes pasos y estamos haciendo grandes descubrimientos, pero los más grandes nos están aún por venir, mientras esperamos en nuestro hermoso planeta Tierra, nuestro hogar, llegue donde llegue la humanidad. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Déjanos tus comentarios. Aunque hemos construido nuestro modelo cosmológico basado en observaciones, teorías y matemáticas que respaldan esas teorías, hay algunas pistas de que el universo no está cuadrando del todo. Quizás hayas oído hablar de la crisis de la cosmología. Bueno, básicamente, la crisis se originó cuando diferentes métodos para medir la edad del universo comenzaron a dar resultados diferentes y todavía lo hacen. Los astrofísicos no tienen ni idea de por qué el telescopio James Webb, con sus imágenes recientes, ha empeorado aún más dicha crisis. Si te interesa este tema, te hemos dejado en la descripción el enlace a nuestro documental sobre la crisis cosmológica, pero además, aquí tienes un breve repaso. El universo se está expandiendo y las galaxias distantes se están alejando cada vez más de nosotros. Esto lo descubrimos cuando calculamos la tasa de expansión del universo, utilizando el fondo cósmico de microondas, que es la luz sobrante de cuando el universo tenía solo 380 mil años. También hay otro método en el que sabemos que intensidad de brillo se supone que tienen las supernovas distantes y podemos compararlo con el brillo que aparece cuando las medimos. Después, podemos usar esa información para estimar la tasa de expansión del universo en el momento de la supernova. Cuando calculamos la tasa de expansión usando este método, también llamado velas estándar, esto es lo que obtenemos. Por eso, la tasa de expansión del universo se llama constante de Habal. Sin embargo, la diferencia entre el resultado de los dos métodos se llama la tensión de Habal y esto mismo es la crisis de la cosmología, pero en estos momentos ya no es la única crisis. Hay una nueva crisis en el universo y parece ser una constante lejana de la crisis de la cosmología y esta constante es la que nos está trayendo tantos dolores de cabeza. Pasé toda mi vida desarrollando una teoría particular del universo y ahora esa teoría está siendo cuestionada. Lo agradezco porque así es como avanzamos. Así es como avanzamos en la ciencia. Cuando miras hacia el cielo, lejos de la ciudad o de lugares iluminados que obstruyan la luz de las estrellas, ves innumerables estrellas. También ves la galaxia de Rómeda como una mancha en el centro de muchas estrellas. Esto se debe a que el universo está lleno de estrellas y galaxias, pero la pregunta es, ¿qué porcentaje del universo ocupan? En otras palabras, ¿cuánta materia hay realmente allí? Una pregunta aparentemente sencilla, cuya respuesta es cualquier cosa menos sencilla. Este dilema existe, en gran medida, porque las observaciones cosmológicas actuales simplemente no están de acuerdo sobre cómo se distribuye la materia en el universo actual y esto ha dado lugar a la tensión sigma 8, la constante que nos quita el sueño. Ahora bien, la tensión sigma 8 es una medida de la aglomeración o agrupación de materia en el universo. En pocas palabras, imagina el universo como un puzle enorme donde las piezas son la materia que está esparcida por el espacio. Los científicos quieren entender cómo se distribuye esta materia y cómo se agrupa. Hay dos formas de medirlo. En primer lugar, calculándolo con precisión, utilizando observaciones basadas en el corrimiento al rojo, como lentes gravitacionales débiles. Las lentes gravitacionales son un fenómeno en el que la inmensa atracción gravitacional de objetos masivos, como agujeros negros y galaxias, actúan como lupas cósmicas, doblando y distorsionando la luz para objetos más distantes que de otro modo serían invisibles, proporcionando información única sobre el vasto universo. Sin embargo, el valor sigma 8, derivado del segundo método, que es el modelo estándar de cosmología basado en mediciones del fondo cósmico de microondas, no se alinea con los valores obtenidos a partir de observaciones de bajo corrimiento al rojo. Esta discrepancia forma el desconcertante centro de la tensión del sigma 8. ¿Ahora qué hacemos? Claramente hay algo que no entendemos en absoluto, algo que no cuadra del todo, a pesar de las innumerables teorías, observaciones y entidades hipotéticas que respaldan esas teorías. ¿Qué está pasando? Para descubrirlo, los astrónomos utilizaron uno de los superordenadores más potentes del mundo para llevar a cabo las simulaciones cosmológicas más grandes jamás realizadas. Ni siquiera te puedes imaginar la escala de este proyecto hasta que te das cuenta de que las simulaciones requirieron más de 50 millones de horas de tiempo en la computadora, distribuidas en los 30.000 procesadores que componen la supercomputadora DRAC Cosmo 8 de la Universidad de Durham en el Reino Unido. El proyecto se llama Flamingo, una abreviatura complicada de simulaciones de estructuras hidroeléctricas a gran escala, con mapeo completo del cielo, para la interpretación de observaciones de próxima generación. Además de su enorme tamaño y alta resolución, Flamingo se distingue de simulaciones anteriores al incorporar mucho más que sólo la gravedad. Hasta ahora, la mayoría de las simulaciones computacionales cosmológicas de nuestro universo se centraban en modelar la materia oscura únicamente porque es el componente principal. Sin embargo, aunque la materia bariónica normal representa sólo una quinta parte de toda la masa del universo, puede tener un gran efecto en cómo se distribuye la materia cósmica en pequeñas distancias. Por ejemplo, los vientos galácticos impulsados por agujeros negros supermasivos y explosiones de supernovas pueden detener el crecimiento de las galaxias y a diferencia de simulaciones anteriores, que sólo consideran la materia oscura, Flamingo tiene en cuenta y rastrea la materia ordinaria también, porque aunque la materia oscura domina la gravedad, la contribución de la materia ordinaria ya no puede pasarse por alto. Si bien, la simulación marcó un progreso significativo, como hacer coincidir con precisión la formación de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, entre muchos otros, no logró explicar la débil acumulación de materia observada en el universo actual. En otras palabras, no logró resolver precisamente aquello para lo que fue creado, ayudar a resolver la tensión del S-8. ¿O podría decirse que las simulaciones de Flamingo indican que algo anda terriblemente mal con nuestro preciado modelo estándar de cosmología? La simulación también contradice las observaciones del telescopio espacial James Webb y otros observatorios sobre la distribución de la materia en el universo. La teoría actual explica muy bien cómo evolucionaron las galaxias, pero hay un problema. Predice que están un 7% más agrupadas de lo que realmente están. La nueva simulación por ordenador es mucho más detallada y tiene en cuenta el papel de los agujeros negros supermasivos, pero eso tampoco es correcto. Sigue siendo un 5% más denso. Esto es fantástico para la ciencia porque ahora sabemos que nos dirigimos hacia alguna parte y nuestro modelo cosmológico necesita algunas revisiones importantes. Así es cómo funciona la ciencia. Estamos cerca de un cambio importante y ya se vislumbra en el horizonte al final. ¿Qué opinas sobre esto? Déjanos tus opiniones a continuación abajo en la sección de comentarios. El asombroso espacio exterior y la notable belleza de las galaxias para las que no hay final ni límite. Te invitamos a familiarizarte con las más cercanas y explorar sus características únicas que son capaces de capturar nuestra imaginación y son de particular interés para la astronomía. Ahora bien, el grupo local de galaxias, como sus otros grupos de galaxias vecinas y más densamente poblados cúmulos de galaxias, son parte de una concentración de masa. El supercúmulo local de galaxias. Este sistema tiene un diámetro de unos 100 millones de años luz y un espesor de unos 35. Su centro es un grupo masivo de galaxias en Virgo separadas de nosotros por una distancia de unos 50 millones de años luz. Y la primera en tomar este relevo galáctico es la tercera galaxia más grande en tamaño y masa del grupo local, además de ser la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea. Nos referimos a la galaxia espiral M33 o la galaxia Triangulum en la constelación del mismo nombre. Incluye el enorme agujero negro X7 que tiene una masa igual a unas 16 veces la del Sol. Es uno de los agujeros negros masivos estelares más grandes conocidos. Además de la Vía Láctea y sus satélites, la galaxia de Andrómeda, la galaxia gigante espiral barrada más cercana a nosotros, con sus satélites que domina el grupo local, también pertenece a un grupo de galaxias que se extienden por unos 3 millones de años luz de ancho y está a una distancia de 2.500 millones de años luz. Ocupa legítimamente una posición dominante, ya que es una vez y media más grande que nuestra galaxia. Continuamos nuestro viaje y ante nosotros se extiende la galaxia NGC 512A o Centaurus A, la galaxia lenticular más cercana con un anillo polar a la Vía Láctea en la constelación de Centauro. Esta es una de las más brillantes y cercanos a nosotros de las galaxias vecinas. En términos de brillo, esta galaxia es la quinta después de las nubes de Magallanes, la nebulosa de Andrómeda y la galaxia Triangulum. Ante nosotros se encuentra la irregular galaxia Wolf Landmark Melod. Descubierta en 1909 por Max Wolf, se encuentra en la constelación de Cetus al borde del grupo local. Está a una distancia de unos 3 millones de años luz, experimentando la interacción de las mareas de otro miembro del grupo local, la galaxia elíptica enana PGC 29194. Además de NGC 300, una galaxia espiral de un grupo de galaxias en la constelación del escultor. Este es el cúmulo de galaxias más cercano a nosotros, a unos 6,1 millones de años luz de la Vía Láctea. Los astrónomos han determinado que NGC 300 es más grande de lo que se pensaba previamente. Resulta que la galaxia pertenece a un gran disco exterior raro, de estrellas viejas, de más del doble del tamaño de cualquiera conocido antes. Por lo tanto, el tamaño de NGC 300 pasó a ser de 47 mil años luz. Nos encontramos con la galaxia NGC 55, una galaxia en el hemisferio sur del cielo, ubicada en el borde de las constelaciones del escultor y del Fénix. La galaxia NGC 55 es una SBM, una galaxia enana de tipo espiral de Magallanes y está relativamente cerca a unos 6 millones y medio de años luz. En el rango visible se pueden observar cuatro concentraciones con mayor brillo. Son los cúmulos globulares más grandes. El núcleo galáctico es la fuente de radio más poderosa de la constelación. Pertenece al grupo de galaxias del escultor, donde es uno de los más grandes. Pero para llegar a la galaxia Maffei 2 la cosa se complica, ya que se encuentra a una distancia de 12 millones de años luz. Maffei 2 es una galaxia espiral ubicada en la constelación de Cassiopeia. La mayor parte de la radiación infrarroja de la galaxia proviene del polvo cósmico. Este polvo se encuentra principalmente dentro de los brazos espirales y se ha demostrado que está asociado con la formación de estrellas. 404 es el nombre de la próxima galaxia NGC 404 en la constelación de Andrómeda. Debido a su proximidad a la estrella brillante miraje que obstruye la observación de NGC 404, la galaxia se llama el fantasma de miraje. La galaxia y la estrella están tan cerca que el fantasma de miraje es fácil de encontrar, incluso con un telescopio pequeño. Solo tienes que ubicar miraje y la galaxia también estará en el campo de visión. La siguiente es NGC 2403, una galaxia en la constelación de la jirafa, parte del grupo de galaxias M81. La mayoría de las estrellas que pueblan esta galaxia son viejas estrellas pobres en metal de unos 12 mil millones de años que surgieron en el estallido temprano de la formación estelar. Pero hay pequeños grupos de estrellas azules calientes jóvenes. La galaxia NGC 2403 es parte del grupo de galaxias M81. A simple vista, la galaxia también contiene cúmulos abiertos azules, líneas de polvo oscuro y un núcleo relativamente pequeño que brilla en el centro. Además de NGC 2403, el grupo también incluye otras 40 galaxias enanas. El siguiente objeto es la increíble galaxia espiral del cigarro OM82 en la constelación de la osa mayor. Se trata de un objeto con una formación estelar bastante poderosa que incluye un agujero negro supermasivo en el centro con una masa de hasta 30 millones de masas solares. Otra galaxia asombrosa es PGC 45279. Se trata de una galaxia espiral barrada SBC en la constelación de Centauro. Es muy parecida a nuestra galaxia, pero las observaciones de rayos X muestran la presencia de un cuásar en su núcleo. Es posible que contenga un agujero negro supermasivo activo y está a una distancia de nosotros de 11,7 millones de años luz. El objeto más lejano que veremos hoy es la galaxia Calbel, también conocida como Calbel 5 o IC 342. Es una galaxia espiral de tipo intermedio que se encuentra en la constelación de la jirafa. Se encuentra cerca de la llanura galáctica donde la absorción de radiación por el polvo dificulta la observación de la galaxia. Por esta misma razón, es difícil determinar la distancia exacta a la que estamos de esta galaxia. Se estima que puede encontrarse a una distancia de unos 17 millones de años luz. El telescopio espacial James Webb lo ha vuelto a hacer y esta vez ha captado galaxias primordiales que aportan luz al universo. Muchas galaxias primigenias como las detectadas por el James Webb estaban repletas de gas brillante, tan brillante que el propio gas podía eclipsar a las estrellas que emergían de su interior. Estos nuevos hallazgos revelan lo comunes que eran estas brillantes galaxias de gas cuando el universo solo tenía unos 2.000 millones de años. Las observaciones revelan ahora que casi el 90% de las galaxias presentaban las llamadas características de emisión extrema, es decir, exhibían todo ese gas brillante. Y mientras estudiaban estas galaxias primitivas, los astrónomos se encontraron con el ejemplo más distante de una galaxia en el universo, que se parece a nuestra galaxia natal, la Vía Láctea. Sí, lo has oído bien, cuando el universo tenía solo 2.000 millones de años, la galaxia espiral CERS 2.112, recién descubierta, parece haber presentado una barra de estrellas y gas que atravesaba su centro. Un momento, ¿cómo es posible? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, también es una espiral. Los científicos sospechan que la barra de la Vía Láctea gira en forma cilíndrica, canalizando gas hacia el centro de la galaxia y provocando explosiones de formación estelar. Los astrónomos pensaban anteriormente que esa estructura galáctica marcaba el final de los años de formación de una galaxia. Por tanto, se esperaba que solo se vieran galaxias viejas que hubieran alcanzado la plena madurez, quizá las que existieron a mitad de la evolución del universo. Y con las observaciones anteriores del telescopio espacial Hubble sobre las morfologías de las galaxias, pensábamos que el universo primitivo albergaba muy pocas galaxias con barras. Pero todo lo que sabemos sobre el universo primitivo está cambiando. Los nuevos hallazgos recogidos a partir de los datos del James Webb concluyen que podría no ser del todo cierto que las espirales barradas debieran haber existido solo recientemente en el universo. El descubrimiento de la galaxia espiral CERS-2112 revela galaxias que se asemejan a la nuestra y ya existían hace casi 12.000 millones de años, cuando el universo tenía solo el 15% de su edad actual. CERS-2112 se observa con un desplazamiento al rojo de 3, que se asocia en astrofísica a cuando el universo tenía 2.100 millones de años. Esto significa que la luz de la galaxia tardó casi 12.000 millones de años en llegar al telescopio James Webb. Se trata de un hallazgo sorprendente, ya que las barras galácticas que se ven en la galaxia se manifestaron hace alrededor de 4.000 millones de años en el nacimiento del universo. El modelo estándar de la cosmología predice que las condiciones físicas del universo temprano deberían haber impedido la formación de tales galaxias barradas en general. Pero eso no es todo, incluso las predicciones teóricas de las simulaciones cosmológicas tienen verdaderos problemas para reproducir tales sistemas en esas épocas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahora necesitamos comprender. ¿Qué ingrediente clave falta en nuestros modelos si es que falta algo? Dijo uno de los científicos asociados con el descubrimiento. Pero si piensas que esto es todo, prepárate para lo siguiente. Los científicos piensan que el 85% de toda la materia del universo es materia oscura, una misteriosa sustancia esquiva a las observaciones, ya que no interactúa con la luz. Se piensa que la materia oscura ha influido radicalmente en la evolución de las galaxias y en la formación de estrellas desde sus primeros 38.000 años tras el Big Bang. Los hallazgos del nuevo descubrimiento muestran que la evolución de las galaxias, al menos en el caso de CERS 2.112, estaba dominada por la materia ordinaria y no por la materia oscura cuando el universo tenía unos 2 billones de años. Es un gran descubrimiento y confirma que la evolución de esta galaxia estuvo dominada por la materia bariónica, la materia ordinaria de la que estamos hechos y también todo lo que vemos y no por la materia oscura, a pesar de lo que se dice. Y ya que hablamos de nuevos descubrimientos, aquí tienes uno más. Dos telescopios espaciales de la NASA se unieron para examinar una galaxia lejana y descubrieron algo alucinante. Un agujero negro gigantesco en el interior de una galaxia de más de 13.000 millones de años, el objeto supermasivo considerado el agujero negro más antiguo. Sin embargo, se ha confirmado que tiene aproximadamente la misma masa que todas las estrellas de esa galaxia. En una galaxia llamada Z1, los astrónomos han detectado un agujero negro en crecimiento de apenas 470 millones de años después del Big Bang. El descubrimiento puede ayudar a resolver un misterio cósmico sobre los agujeros negros supermasivos que parecen haber fijado su residencia en galaxias BB en la era más temprana del universo, no mucho después del Big Bang. Hay dos tipos de agujeros negros, los de más estelar y los supermasivos. Su propio nombre explica cada uno. Los agujeros negros de masa estelar pueden tener entre 10 y 100 veces la masa de nuestro Sol. Los supermasivos, un término nada exagerado, pueden ser muchos millones o incluso miles de millones de veces más fuerte. La residencia de estos monstruosos agujeros negros en los núcleos de prácticamente todas las galaxias, incluida la nuestra, ha fascinado a muchos científicos. El informe reciente no logra resolver por completo la cuestión, pero presenta un argumento sólido de que, al menos el agujero negro supermasivo UHC-1 no experimentó un crecimiento gradual, sino que fue supermasivo desde el principio. El informe utiliza datos del Observatorio de Rayos X Chandra y del telescopio James Webb. Se trata de arqueología cósmica, que utiliza luz antigua en las porciones de rayos X e infrarrojos del espectro. La luz del UHC-1 fue emitida hace 13.200 millones de años, unos 400 millones de años después del Big Bang. Las observaciones según el nuevo artículo muestran que el agujero negro supermasivo, en su núcleo, tiene aproximadamente la misma masa que toda la galaxia, lo que es una absoluta locura. El agujero negro supermasivo UHC-1 es fascinante, no sólo por su masa, sino porque es el primer caso de lo que los científicos de la Universidad de Yale llaman un agujero negro exterior. Ellos teorizaron que un agujero negro de este tipo podría desarrollarse a partir del colapso de una enorme nube de gas y ahora hay pruebas de esto. Este descubrimiento es sólo el último de lo que seguramente será una larga lista de investigaciones revolucionarias sobre el universo primitivo que el James Webb está proporcionando. Ahora que el telescopio ha empezado a realizar operaciones científicas con el Hubble Chandra y otros observatorios, seguro que encontraremos muchas más cosas fascinantes sobre nuestro universo. El telescopio también está colaborando con TESS, el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, sucesor de Kepler, y se está poniendo al día a lo grande. Una nueva investigación anuncia otros ocho candidatos. Sí, has oído bien, y todos son supertierras. Los métodos de localización de planetas de TESS son más refinados que los de Kepler, ya que se construyó específicamente para detectar exoplanetas transitando frente a estrellas brillantes y en los alrededores de la Tierra. Utilizando los datos de TESS, junto con datos de telescopios terrestres e imágenes de alta resolución, los científicos encontraron ocho potenciales supertierras. No sólo eso, también han identificado que seis de los ocho planetas son excelentes candidatos para la habitabilidad, ya que caen dentro de la zona habitable de la estrella. Pero la potente radiación de una estrella, sobre todo en emisiones de rayos X y UV, puede eliminar la atmósfera de un planeta con el tiempo, independientemente de que se encuentre en la zona habitable. Aquí es donde surge el concepto de línea de costa cósmica. La línea de costa cósmica es una línea divisoria entre los planetas que han conservado sus atmósferas y los planetas que las han perdido debido a la radiación XUV de sus estrellas. Ahora bien, de las ocho supertierras encontradas, dos de ellas caen en el mejor lado de la línea de costa cósmica. Los hallazgos son tan prometedores, que las dos supertierras, TOI-77-1b y TOI-45-59b, han sido elegidas para un estudio atmosférico más detallado con el telescopio James Webb. Los científicos se adelantaron y simularon las atmósferas de las ocho supertierras, para comprobar lo que es probable que encuentre el telescopio James Webb cuando examine sus atmósferas. Los resultados son prometedores y muestran indicios de dióxido de carbono, agua y lo que es más intrigante, metano. El metano puede ser una biofirma, aunque hay mucha incertidumbre. Encontrarlo en la atmósfera de cualquier exoplaneta ayudará a los científicos a comprender mejor su presencia, tanto si se trata de una biofirma real, como si no. Sin embargo, se necesitan observaciones reales de los planetas validados utilizando el telescopio James Webb para confirmar el análisis de los espectros de transmisión. Las expectativas son altas, ya que recientemente una investigación realizada con el telescopio James Webb en K-218b, un exoplaneta con una masa 8,6 veces superior a la de la Tierra, ha descubierto la presencia de moléculas basadas en el carbono, entre ellas metano y dióxido de carbono. Este descubrimiento realizado por el James Webb contribuye a estudios recientes que sugieren que K-218b podría clasificarse como un exoplaneta y oceánico, potencialmente dotado de una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie cubierta por un océano de agua. Los primeros datos sobre las características atmosféricas de este exoplaneta de la zona habitable se obtuvieron mediante observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble. Esas observaciones condujeron posteriormente a otras investigaciones que han remodelado nuestra comprensión del sistema de K-218b. El exoplaneta K-218b orbita una estrella enana fría llamada K-218, situada en la zona habitable y a 120 años luz de la Tierra en la constelación Leo. Los exoplanetas como K-218b, cuyo tamaño se sitúa entre la Tierra y Neptuno, no se parecen a ninguno de los planetas de nuestro sistema solar. La sugerencia de que K-218b podría ser un exoplaneta y oceánico resulta especialmente intrigante, ya que algunos astrónomos creen que este tipo de mundos son prometedores como entornos para la búsqueda de signos de vida en exoplanetas. La presencia de metano y dióxido de carbono, junto con la escasez de amoníaco, apoyan la hipótesis de que K-218b podría tener un océano de agua bajo una atmósfera rica en hidrógeno. Las primeras observaciones del James Webb también apuntaron a la posibilidad de detectar una molécula conocida como sulfuro de dimetilo. En la Tierra, el DMS solo lo producen los organismos vivos y la mayor parte es emitida por el fitoplanetron en ambientes marinos. Sin embargo, la presencia de DMS en K-218b requiere confirmación. Las próximas observaciones con el telescopio James Webb deberían permitir confirmar si el DMS está realmente presente en cantidades significativas en la atmósfera de K-218b. El equipo de investigadores planea realizar estudios de seguimiento utilizando el espectrógrafo MIR del telescopio con la esperanza de validar sus hallazgos de forma más concluyente y obtener nuevos conocimientos sobre las condiciones ambientales en K-218b. Tras este hallazgo, la NASA declaró que su objetivo final es la localización de vida en un exoplaneta habitable, un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. La doctora Michelle Fowler, científica de la NASA, reveló recientemente que la agencia espacial ha estado realizando conferencias de alto secreto para discutir cómo deben manejar la situación si realmente encuentran pruebas de vida extraterrestre. Durante una reunión en Nueva York, la doctora Fowler reveló que se han celebrado reuniones para abordar el posible descubrimiento de extraterrestres. Además, subrayó su convencimiento de que, dada la inmensidad del universo, es solo cuestión de tiempo que se descubra vida extraterrestre. En vista de ello, la NASA está tomando medidas proactivas para asegurarse de que está preparada para el descubrimiento de vida extraterrestre. Las conferencias secretas sirven para que científicos e investigadores debatan y desarrollen protocolos sobre cómo comunicarse e interactuar con posibles civilizaciones alienígenas. Pero no se sabe si el encuentro con los extraterrestres tendrá algo que ver con las películas como extraterrestres avanzados en tecnología. Lo más probable es que si encontramos vida fuera de la Tierra, es posible que sea microscópica. Esperamos pacientemente a que lleguen más datos de K218B y, por supuesto, del sistema solar de TRAPPIST-1 y también de nuestro vecino más cercano, Próxima Centauri. Un momento emocionante para la ciencia y la humanidad. Nuestra ciencia está avanzando en grandes pasos y estamos haciendo grandes descubrimientos, pero los más grandes nos están aún por venir, mientras esperamos en nuestro hermoso planeta Tierra, nuestro hogar, llegue donde llegue la humanidad. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Déjanos tus comentarios. Aunque hemos construido nuestro modelo cosmológico basado en observaciones, teorías y matemáticas que respaldan esas teorías, hay algunas pistas de que el universo no está cuadrando del todo. Quizás hayas oído hablar de la crisis de la cosmología. Bueno, básicamente, la crisis se originó cuando diferentes métodos para medir la edad del universo comenzaron a dar resultados diferentes y todavía lo hacen. Los astrofísicos no tienen ni idea de por qué el telescopio James Webb, con sus imágenes recientes, ha empeorado aún más dicha crisis. El universo se está expandiendo y las galaxias distantes se están alejando cada vez más de nosotros. Esto lo descubrimos cuando calculamos la tasa de expansión del universo utilizando el fondo cósmico de microondas, que es la luz sobrante de cuando el universo tenía sólo 380 mil años. También hay otro método en el que sabemos que intensidad de brillo se supone que tienen las supernovas distantes y podemos compararlo con el brillo que aparece cuando las medimos. Después, podemos usar esa información para estimar la tasa de expansión del universo en el momento de la supernova. Cuando calculamos la tasa de expansión usando este método, también llamado velas estándar, esto es lo que obtenemos. Por eso, la tasa de expansión del universo se llama constante de Hubble. Sin embargo, la diferencia entre el resultado de los dos métodos se llama la tensión de Hubble y esto mismo es la crisis de la cosmología, pero en estos momentos ya no es la única crisis. Hay una nueva crisis en el universo y parece ser una constante lejana de la crisis de la cosmología y esta constante es la que nos está trayendo tantos dolores de cabeza. Pasé toda mi vida desarrollando una teoría particular del universo y ahora esa teoría está siendo cuestionada. Lo agradezco porque así es como avanzamos. Así es como avanzamos en la ciencia. Cuando miras hacia el cielo, lejos de la ciudad o de lugares iluminados que obstruyan la luz de las estrellas, ves innumerables estrellas. También ves la galaxia de Andrómeda como una mancha en el centro de muchas estrellas. Esto se debe a que el universo está lleno de estrellas y galaxias, pero la pregunta es ¿qué porcentaje del universo ocupan? En otras palabras, ¿cuánta materia hay realmente allí? Una pregunta aparentemente sencilla, cuya respuesta es cualquier cosa menos sencilla. Este dilema existe, en gran medida, porque las observaciones cosmológicas actuales simplemente no están de acuerdo sobre cómo se distribuye la materia en el universo actual y esto ha dado lugar a la tensión sigma 8, la constante que nos quita el sueño. Ahora bien, la tensión sigma 8 es una medida de la aglomeración o agrupación de materia en el universo. En pocas palabras, imagina el universo como un puzle enorme donde las piezas son la materia que está esparcida por el espacio. Los científicos quieren entender cómo se distribuye esta materia y cómo se agrupa. Hay dos formas de medirlo. En primer lugar, calculándolo con precisión, utilizando observaciones basadas en el corrimiento al rojo, como lentes gravitacionales débiles. Las lentes gravitacionales son un fenómeno en el que la inmensa atracción gravitacional de objetos masivos, como agujeros negros y galaxias, actúan como lupas cósmicas, doblando y distorsionando la luz para objetos más distantes, que de otro modo serían invisibles, proporcionando información única sobre el vasto universo. Sin embargo, el valor sigma 8, derivado del segundo método, que es el modelo estándar de cosmología basado en mediciones del fondo cósmico de microondas, no se alinea con los valores obtenidos a partir de observaciones de bajo corrimiento al rojo. Esta discrepancia forma el desconcertante centro de la tensión del sigma 8. ¿Ahora qué hacemos? Claramente hay algo que no entendemos en absoluto, algo que no cuadra del todo, a pesar de las innumerables teorías, observaciones y entidades hipotéticas que respaldan esas teorías. ¿Qué está pasando? Para descubrirlo, los astrónomos utilizaron uno de los superordenadores más potentes del mundo para llevar a cabo las simulaciones cosmológicas más grandes jamás realizadas. Ni siquiera te puedes imaginar la escala de este proyecto hasta que te das cuenta de que las simulaciones requirieron más de 50 millones de horas de tiempo en la computadora, distribuidas en los 30.000 procesadores que componen la supercomputadora DRAC Cosmo 8 de la Universidad de Durham en el Reino Unido. El proyecto se llama Flamingo, una abreviatura complicada de simulaciones de estructuras hidroeléctricas a gran escala, con mapeo completo del cielo, para la interpretación de observaciones de próxima generación. Además de su enorme tamaño y alta resolución, Flamingo se distingue de simulaciones anteriores al incorporar mucho más que sólo la gravedad. Hasta ahora, la mayoría de las simulaciones computacionales cosmológicas de nuestro universo se centraban en modelar la materia oscura únicamente porque es el componente principal. Sin embargo, aunque la materia bariónica normal representa sólo una quinta parte de toda la masa del universo, puede tener un gran efecto en cómo se distribuye la materia cósmica en pequeñas distancias. Por ejemplo, los vientos galácticos impulsados por agujeros negros supermasivos y explosiones de supernovas pueden detener el crecimiento de las galaxias y a diferencia de simulaciones anteriores, que sólo consideran la materia oscura, Flamingo tiene en cuenta y rastrea la materia ordinaria también, porque aunque la materia oscura domina la gravedad, la contribución de la materia ordinaria ya no puede pasarse por alto. Si bien, la simulación marcó un progreso significativo, como hacer coincidir con precisión la formación de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, entre muchos otros, no logró explicar la débil acumulación de materia observada en el universo actual. En otras palabras, no logró resolver precisamente aquello para lo que fue creado, ayudar a resolver la tensión del S-8. ¿O podría decirse que las simulaciones de Flamingo indican que algo anda terriblemente mal con nuestro preciado modelo estándar de cosmología? La simulación también contradice las observaciones del telescopio espacial James Webb y otros observatorios sobre la distribución de la materia en el universo. La teoría actual explica muy bien cómo evolucionaron las galaxias, pero hay un problema. Predice que están un 7% más agrupadas de lo que realmente están. La nueva simulación por ordenador es mucho más detallada y tiene en cuenta el papel de los agujeros negros supermasivos, pero eso tampoco es correcto. Sigue siendo un 5% más denso. Esto es fantástico para la ciencia, porque ahora sabemos que nos dirigimos hacia alguna parte y nuestro modelo cosmológico necesita algunas revisiones importantes. Así es como funciona la ciencia. Estamos cerca de un cambio importante y ya se vislumbra en el horizonte al final. ¿Qué opinas sobre esto? Déjanos tus opiniones a continuación, abajo en la sección de comentarios. Desde el lanzamiento del telescopio espacial James Webb hemos recibido imágenes fascinantes del universo. Incluso cuerpos celestes de nuestro sistema solar bajo una luz completamente nueva. También hemos visto varios planetas y hasta nubes en la luna titán de Saturno. Aunque estén compuestas de metano, siguen siendo impresionantes. Antes de nada, veamos cómo el tiempo cósmico está creando una gran preocupación en la comunidad científica. Seguro que has oído hablar de las galaxias antiguas que el telescopio ha encontrado y que, según nuestra cosmología, no deberían existir. Son tan antiguas que parecen haberse formado solo poco después del Big Bang, lo que sugiere que las edades oscuras no fueron realmente oscuras. Aparentemente, el telescopio ha encontrado más candidatas a galaxias que podrían ser anteriores a la galaxia más antigua conocida hasta ahora, que es la galaxia Masi. Por lo tanto, no sabemos qué encontrará el telescopio a continuación, pero recientemente tomó una imagen que ha complicado aún más el mayor enigma en la cosmología. Sí, las nuevas imágenes del James Webb sugieren que nuestra comprensión del cosmos es defectuosa y, si los resultados son correctos, podríamos necesitar una nueva comprensión de la física para explicar el universo. Mira la imagen que lo hizo. Estás viendo estrellas palpitantes que revelan el movimiento de esta galaxia espiral, llamada NGS 5584, que se encuentra a 75 millones de años luz de distancia. Esto sugiere que el universo se está expandiendo más rápido de lo que debería, según la teoría líder de los astrónomos. Esta observación entra en conflicto con el modelo estándar de cosmología, que describe cómo el universo ha evolucionado desde los primeros momentos después del Big Bang. Entonces, ¿por qué está causando tanto revuelo esta imagen en la comunidad científica? Vamos a explicarlo. El ratio de expansión del universo, conocido como la constante de Hubble, es uno de los parámetros fundamentales para comprender la evolución y el destino del cosmos. Imagina que el universo es como un gran globo que se está inflando con el tiempo. La constante de Hubble es como un número especial que nos dice lo rápido que se está inflando ese globo. Los científicos han estado intentando medir este número utilizando diversos métodos y las principales formas de hacerlo son, en primer lugar, a través de indicadores de distancia. Imagina que intentas ver a qué velocidad viaje un coche, pero está demasiado lejos como para ver su velocímetro. En su lugar, observas lo rápido que se acerca hacia ti. De manera similar, los científicos observan objetos en el espacio, como ciertos tipos de estrellas en explosión llamadas supernovas o estrellas supermasivas mucho más grandes que nuestro sol. Estos actúan como puntos cósmicos en el espacio y nos indican lo rápido que se están alejando de nosotros, lo que a su vez nos muestra la tasa de expansión del universo. Resplandor cósmico. Otra forma es retroceder en el tiempo hasta el mismo comienzo del universo, es como rebobinar una película. Los científicos pueden estudiar el resplandor posterior al Big Bang, que es como el eco del nacimiento del universo. Al examinar este resplandor, pueden calcular la constante de Hubble basándose en las condiciones iniciales del universo. El problema surge en que cuando los científicos utilizan estos dos métodos por separado, obtienen resultados diferentes para la constante de Hubble. Esto se conoce como la tensión de Hubble y los científicos están tratando de descubrir por qué estos métodos no concuerdan. El telescopio James Webb de la NASA proporciona nuevas capacidades para examinar y perfeccionar algunas de las evidencias observacionales más sólidas de esta tensión. Los científicos dirigen el telescopio para observar estrellas especiales, conocidas como variables efeidas o velas estándar en el espacio. Esas estrellas son como faros brillantes en el espacio, pero hay un problema cuando los científicos utilizan telescopios terrestres o incluso el telescopio espacial Hubble para observar esas estrellas. A veces ven otras estrellas junto a ellas, como cuando intentas leer un letrero, pero está borroso debido a otras cosas alrededor. Las extraordinarias capacidades infrarrojas del James Webb pueden atravesar el polvo cósmico y ayudar a los científicos a observar las estrellas efeidas mucho mejor sin confundirse con las otras estrellas cercanas. Las observaciones del telescopio James Webb revelaron que las mediciones anteriores del telescopio espacial Hubble eran precisas aunque algo ruidosas. Esto significa que ambos telescopios están de acuerdo en la información que encontraron sobre la constante de Hubble. Pero aquí está la parte complicada. El universo parece estar expandiéndose mucho más rápido de lo que los científicos esperaban, basándose en su imagen, conocida como el fondo cósmico de microondas. Por lo tanto, el problema de la tensión de Hubble aún persiste, y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué estamos pasando por alto? Para encontrar la respuesta, necesitamos retroceder en el tiempo. No mucho después de que el telescopio espacial James Webb comenzara a enviar sus imágenes de planetas y nebulosas desde las profundidades del espacio. Los astrónomos se vieron obligados a enfrentar una realidad incómoda. Algo no encajaba del todo con su comprensión existente del cosmos. Pasemos al presente, ya tenemos varios meses de datos recibidos por el James Webb. Esto apunta hacia una proyección complicada. La necesidad de replantear algunos de los principios fundamentales que rigen nuestra comprensión del origen y la evolución del universo. El modelo estándar, que es la base de prácticamente toda la investigación en el campo, dicta que existe una secuencia fija y precisa de eventos que siguieron al Big Bang. Primero, la fuerza de la gravedad juntó las regiones más densas en el enfriamiento del gas cósmico, que crecieron para convertirse en estrellas y agujeros negros. Después, la fuerza de la gravedad agrupó las estrellas en galaxias. Sin embargo, los datos transmitidos por el James Webb dieron un giro desconcertante. Revelaron la existencia de galaxias excepcionalmente grandes que parecían formarse con una velocidad asombrosa, desafiando los plazos prescritos por el modelo estándar. Este hallazgo no fue una discrepancia menor y, además, el enigma sobre la tensión de Hubble permaneció sin resolver. Al principio, los científicos esperaban que esas discrepancias se resolvieran cuando los datos se volvieran más precisos con las observaciones. Pero no solo eso no ha sucedido, sino que las discrepancias se han vuelto mucho más precisas y los datos recientes del James Webb han hecho que aumenten. Esta tendencia sugiere un defecto en el modelo, no en los datos. Lo que agrava esta inquietud es la sensación de que en los últimos años el modelo cósmico ha sido parcheado y enmendado repetidamente para ajustarse más estrechamente con los últimos datos. Aunque las últimas revisiones pueden haber sido esenciales y científicamente sólidas a la luz de los desafíos actuales, parecen ser una serie de ajustes convenientemente adaptados. Los físicos y astrónomos están empezando a tener la sensación de que algo podría estar mal. El modelo estándar de cosmología se remonta al descubrimiento de Edwin Hubble en la década de 1920, la expansión del universo. Así es, en 1929, Edwin Hubble proporcionó la primera evidencia observacional de que el universo tiene un tamaño finito. Utilizando el telescopio más grande de la época, descubrió que cuanto más lejana está una galaxia de nosotros, más rápido parece alejarse en el espacio. Esto significa que el universo se está expandiendo de manera uniforme en todas las direcciones. Esa observación proporcionó la primera pista del Big Bang. El modelo estándar sostiene hoy en día que la materia normal, la sustancia que compone a las personas, a los planetas y a todo lo que podemos ver, constituye sólo aproximadamente el 4 por ciento del universo. El resto es una sustancia invisible llamada materia oscura y energía oscura, que ocupan aproximadamente el 27 y el 68 por ciento del universo, respectivamente. Después, viene la inflación cósmica, un ejemplo de otro extraño ajuste, realizado en el modelo estándar. Desarrollada en 1981, para resolver paradojas surgidas de una versión anterior del Big Bang, la teoría sostiene que el universo temprano se expandió de manera exponencialmente rápida durante una fracción de segundo, después del Big Bang. Esta teoría resuelve algunos problemas, pero crea otros. El primero, es que la famosa teoría de la relatividad general de Einstein, establece que la masa, curva el espacio y el tiempo, por lo que esperaríamos que un universo como el nuestro que contiene masa, estuviera curvado. La realidad es que, es casi completamente plano. No sólo eso, sino que incluso algunas partes más alejadas, observadas desde la Tierra, tienen aproximadamente la misma temperatura. Un universo en expansión no habría tenido tiempo para que el calor se distribuyera uniformemente. Eso parece un ataque a las leyes de la termodinámica. En 2014, los investigadores afirmaron haber detectado ondulaciones de la inflación impresas en el fondo cósmico de microondas, pero esto resultó ser un error, y no está claro, que habría causado la inflación en el universo temprano. Detener la inflación es muy difícil, y podría crear un multiverso de universos desconectados, que permanecerían eternamente separados entre sí. En la mayoría de las versiones existentes de la teoría, nuestro universo es sólo uno en un multiverso, un número infinito de universos, algunos de los cuales pueden ser para siempre inobservables para nosotros. Sin embargo, no hay nada inherentemente extraño en las características del modelo estándar. A veces los científicos descubren evidencias indirectas de cosas que no podemos ver, como las singularidades hiperdensas, dentro de un agujero negro. Pero a raíz de los datos del James Webb sobre la formación de galaxias y el empeoramiento de la constante de Hubble, sería lógico preguntarse si el modelo está desfasado y si es hora de repensar el universo, posiblemente incluso la naturaleza del espacio y el tiempo. Cualquier revolución científica de esta magnitud probablemente nos haría repensar hasta nuestra propia existencia. De momento, esperamos los avances que nos traerá el telescopio James Webb. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la teoría del Big Bang necesita una revisión o debemos desarrollar un nuevo modelo? Déjanos saberlo en la sección de comentarios. Gracias por seguirnos. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la inmensidad del universo o lo diminuto que puede ser un quark? El universo, que se despliega sobre nosotros, se extiende más allá de nuestra comprensión, una magnífica combinación de galaxias y estrellas que hacen que nuestro pequeño planeta parezca insignificante. Sin embargo, en el entramado de esta inmensidad, encontramos un mundo intrigante, un reino de partículas cuánticas tan diminutas que desafían nuestra percepción de lo que es el tamaño. Se trata de una partícula subatómica, un componente de los protones y neutrones que conforman los átomos. Son tan pequeños que son imposibles de ver, incluso con el microscopio más potente. Pero ¿y si te dijera que hay algo aún más pequeño? Bienvenido al mundo de la longitud Planck. Debe su nombre al físico Max Planck y es una unidad de longitud que nos adentra aún más en el reino de lo infinitesimalmente pequeño. Acompáñanos en esta inmersión en el concepto de longitud de Planck, una escala aún más pequeña que un quark. Imagina que existe algo más pequeño de todo lo que hayas visto. Bienvenido al mundo de la longitud de Planck, en el reino de lo increíblemente pequeño, incluso los átomos. Los componentes básicos lo que vemos a nuestro alrededor son gigantes en comparación. Nos encontramos con la longitud de Planck. Para comprender lo diminuta que es, imagina lo siguiente. Si una partícula de luz conocida como fotón tardara mil millones de años en atravesar un átomo, atravesaría la longitud de Planck en un solo segundo. Sí, has oído bien, un solo segundo. Es tan pequeño que se considera el límite teórico de la medida de longitud más pequeña, pero ¿por qué es importante esto? La longitud de Planck es una parte fundamental de nuestra comprensión del universo. Es la escala en la que las ideas clásicas sobre la gravedad y el espacio-tiempo dejan de ser útiles y dominan los efectos cuánticos. Este es el punto en el que las leyes de la física se rompen y entramos en el extraño mundo de la física cuántica. La longitud de Planck también desempeña un papel importante en las teorías de la gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas, que intentan reconciliar los mundos de la mecánica cuántica y la relatividad general. Esas teorías sugieren que el tejido mismo del universo, en su nivel más básico, está formado por diminutas cuerdas vibrantes de energía, cada una con una longitud de la escala de Planck. En esencia, la longitud de Planck es una puerta de entrada a un mundo que desafía nuestra comprensión de la realidad. Es un mundo donde las reglas comunes se sustituyen por leyes cuánticas en el que las partículas pueden estar en dos sitios a la vez y la propia realidad es un cúmilo de probabilidades. Difícil de entender, ¿verdad? Este es el mundo de la física cuántica. ¿Por qué es importante la longitud de Planck? ¿Por qué debería importarnos algo tan infinitesimal? La longitud de Planck no es una longitud cualquiera. No se utiliza para medir la distancia a lugares o la altura del Everest. Sin embargo, forma parte de nuestra comprensión del universo. La longitud de Planck, aproximadamente una billonésima de una billonésima de una billonésima de un metro, es la longitud más pequeña que tiene algún significado en física. Es la escala a la que las ideas clásicas sobre la gravedad y el espacio-tiempo dejan de ser útiles y dominan los efectos cuánticos. En el mundo cuántico, las partículas pueden existir en varios lugares a la vez y las cosas aparecen y desaparecen de la nada. La importancia de la longitud de Planck radica en su papel como umbral teórico, a partir del cual dejan de aplicarse las leyes físicas conocidas. A escalas inferiores a la longitud de Planck, nuestra comprensión del universo se rompe. No somos capaces de predecir cómo se comportarán las partículas porque los conceptos se vuelven difusos e inciertos. La longitud de Planck constituye la base de las teorías de la gravedad cuántica, incluidas la teoría de la fuerza y la gravedad cuántica de bucles. Esas teorías intentan conciliar la mecánica cuántica, que rige el comportamiento de lo muy pequeño, con la relatividad general, que describe el comportamiento de lo muy grande. Este es uno de los mayores problemas sin resolver de la física teórica, y la longitud de Planck está justo en el centro del mismo. Cuando oigas hablar de la longitud de Planck, recuerda que es una puerta a un mundo que va más allá de nuestra comprensión, en el que las reglas que conocemos ya no se aplican. Es la clave para comprender el entramado del universo, y está a la vanguardia de nuestra búsqueda para unificar las leyes de la física. En el mundo de lo diminuto, la longitud de Planck manda. ¿Quién descubrió esta minúscula medida, y cómo la descubrió? Fue el físico alemán Max Planck, el padre de la teoría cuántica. Pero no fue una casualidad. Fue el producto de meticulosos cálculos, y profundas reflexiones sobre la naturaleza de nuestro universo. Max Planck era un hombre de gran curiosidad intelectual, y esto le llevó a adentrarse en los territorios inexplorados de la física cuántica. A finales del siglo XIX, Planck se enfrentaba a un problema científico, conocido como la catástrofe ultravioleta, que era una predicción de la física clásica, según la cual la energía de la radiación de los cuerpos oscuros debía aumentar sin límite a medida que aumentaba su frecuencia. Esa predicción contradecía las observaciones experimentales. Planck propuso una solución. Sugirió que la energía no es una cantidad continua infinitamente divisible, sino que se presenta en unidades discretas o cuantos. Esta idea revolucionaria fue el nacimiento de la teoría cuántica. Volvamos a la longitud de Planck. A principios del siglo XX, Planck derivó de las constantes fundamentales de la naturaleza, un conjunto de unidades naturales que ahora se conocen como unidades Planck. Entre ellas se encuentran la velocidad de la luz, la constante gravitatoria y la constante de Planck reducida. La longitud de Planck es una de estas unidades. Se calcula como la raíz cuadrada de la constante de Planck reducida, multiplicada por la constante gravitatoria y dividida por el cubo de la velocidad de la luz. Es una longitud minúscula, unas 20 veces menor que el diámetro de un protón. ¿Pero qué significa esto? El propio Planck lo explicó. Estas unidades seguirán siendo significativas para todos los tiempos en las civilizaciones, incluso extraterrestres y no humanas, y por tanto pueden designarse como unidades naturales de Planck. El descubrimiento de la longitud de Planck y sus trabajos más amplios sobre la teoría cuántica han tenido un profundo impacto en nuestra comprensión del universo. Ha abierto nuevas posibilidades para explorar el mundo cuántico y ha cambiado nuestra forma de pensar sobre el espacio, el tiempo y la materia. El descubrimiento de Planck abrió una nueva ventana al mundo cuántico. A pesar de su importancia, la longitud de la Planck sigue encerrando muchos misterios. Nuestro universo es una entidad compleja, llena de fenómenos enigmáticos que siguen desconcertando a los científicos. Entre ellos se encuentra la longitud de Planck, una escala en la que nuestra comprensión de la física comienza a difuminarse. La teoría de cuerdas, un marco propuesto para unificar toda la física, postula que los constituyentes fundamentales de la realidad no son partículas, sino diminutas cuerdas vibrantes. Se dice que el tamaño de estas cuerdas es del orden de la longitud de Planck. Pero, a pesar de décadas de investigación, los científicos siguen lidiando con las complejidades de la teoría de cuerdas y su conexión con la longitud de Planck sigue siendo un enigma en el campo de la gravedad cuántica. La gravedad cuántica pretende conciliar la mecánica cuántica que describe el comportamiento de las partículas más pequeñas con la relatividad general que describe la gravedad en la estructura a gran escala del universo. Se piensa que la longitud de Planck es la medida en la que estas dos teorías se combinan, creando una teoría cuántica de la gravedad. Sin embargo, esta unión ha resultado ser un desafío y todavía no entendemos completamente cómo funciona la gravedad a nivel cuántico. Además, existen teorías que sugieren que la longitud de Planck podría ser la medida más pequeña posible en el universo. Si es así, sería el límite más allá del cual el espacio se comporta de manera discreta o granulada en lugar de suave y continuo. Esta idea desafía nuestra comprensión del espacio. Al final, la longitud de Planck puede ser pequeña, pero representa un límite del conocimiento, una frontera donde nuestra comprensión del universo comienza a desvelarse. Es un misterio que sigue alentando a la investigación científica y nos impulsa a profundizar en el corazón de nuestro universo. La longitud de Planck, una medida inimaginablemente pequeña, desempeña un papel importante en nuestra comprensión del universo. Nos adentramos en lo que es exactamente la longitud de Planck, una distancia tan diminuta que escapa a toda comprensión y que sin embargo constituye la piedra angular de la física cuántica. Hablamos de su inmensa importancia, de cómo proporciona un límite teórico a la distancia observable más pequeña del universo, dando así forma a nuestra comprensión del mundo cuántico. Nos aventuramos en el tiempo hasta principios del siglo XX y descubrimos cómo Max Planck, el padre de la teoría cuántica, introdujo este concepto y sin embargo, a pesar de su larga historia y su papel fundamental en la mecánica cuántica, la longitud de Planck sigue envuelta en el misterio. Es una puerta de entrada a los reinos inexplorados de la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas que los científicos aún se esfuerzan por comprender plenamente a medida que seguimos explorando el mundo cuántico. ¿Quién sabe qué otras maravillas podremos descubrir? ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tus opiniones en la sección de comentarios. ¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y te has preguntado dónde empezó todo? ¿Cuál es el origen de todo esto? El universo, complejo y sin límites, nunca ha dejado de despertar nuestra curiosidad. Es una extensión de espacio y tiempo llena de galaxias, estrellas, planetas y misterios aún por descubrir. Su inmensidad es casi insondable. Se extiende a lo largo de miles y miles de millones de años luz y la escala de todo ello puede hacer que uno se sienta increíblemente pequeño. Durante siglos, los seres humanos han observado el cielo nocturno, asombrados y se han preguntado cómo empezó todo. ¿De dónde surgió el cosmos infinito? Esas preguntas han despertado nuestra curiosidad, aumentando nuestro interés por obtener nuevos conocimientos. El origen del universo es un tema que ha fascinado e inquietado a eruditos, científicos y aficionados a la astronomía. Es una pregunta que ahonda en el tejido de la existencia, en la naturaleza fundamental de la realidad. Es un enigma que ha estado en el centro de los debates filosóficos, teológicos y científicos a lo largo de los siglos. En nuestro afán por comprenderlo, hemos construido teorías, hipótesis y complejos modelos matemáticos. Hemos mirado a través de telescopios, enviado sondas a los confines del sistema solar e incluso pisado la luna. Cada descubrimiento nos acerca un paso más para descifrar este misterio. Sin embargo, la respuesta definitiva sigue siendo elusiva. Pero si el universo se formó de la nada, ¿quién o qué lo creó? ¿De dónde salió? Este es el enigma que deseamos descifrar, el mayor misterio del universo. Es un viaje a lo desconocido, un viaje al corazón de la propia existencia. Así que, mientras nos encontramos en las puertas de este vasto universo, respiremos hondo, armémonos de valor y sumerjámonos en las profundidades del gran misterio. La búsqueda del conocimiento es la búsqueda más noble de todas. Comencemos este viaje para resolver los misterios del origen del universo, la teoría del Big Bang. Sin duda has oído hablar de ella, pero ¿entiendes realmente lo que implica? Pues bien, vamos a profundizar en ella. Imagina toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo del universo, comprimidos en un único punto infinitamente pequeño, denso y caliente. Es lo que llamamos una singularidad. La teoría del Big Bang sugiere que nuestro universo comenzó como una singularidad de este tipo hace unos 13.800 millones de años. Para explicarlo, la teoría del Big Bang está respaldada por muchas pruebas empíricas, por ejemplo la radiación cósmica de fondo de microondas. Se trata de un resplandor de radiación que se extiende por el universo, como un eco del Big Bang en el universo primitivo. Todo era tan caliente y denso, que la luz no podía viajar libremente según el universo se expandía y enfriaba. Por fin, la luz pudo atravesarlo dejándonos la radiación cósmica de fondo. Además, la teoría del Big Bang predice la abundancia de elementos en el universo como el hidrógeno y el helio. Los estudios demuestran que estos elementos están presentes en las proporciones de la teoría. La teoría del Big Bang nos ofrece un relato bastante convincente del nacimiento del universo. Pero también plantea una gran pregunta. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Había algo o no había nada? Y si no había nada, ¿de dónde procedía la nada? Son preguntas que han intrigado a los científicos durante siglos. Ahondan en la naturaleza misma de la existencia y la realidad y desafían nuestra comprensión del tiempo y el espacio. En el siguiente segmento, vamos a profundizar en esas cuestiones y a explorar el concepto de la nada que podría haber existido antes del universo tal y como lo conocemos. Aunque la teoría del Big Bang es ampliamente aceptada, tenemos dudas. ¿Qué había antes del Big Bang? Imagina un estado de nada absoluta. ¿Puedes imaginarlo? No es fácil, ¿verdad? No obstante, algunas teorías sugieren que ese era el estado anterior al universo y se basan en el concepto de la nada. Pero en realidad es un concepto muy abstracto. Es casi imposible de comprender para nosotros, los seres humanos, pero vamos a intentarlo. El término la nada se utiliza en física y astronomía para describir el estado del universo como era antes de existir, pero ¿qué significa? Científicos y cosmólogos tienen diferentes interpretaciones. Algunos argumentan que la nada es un estado desprovisto de materia, energía, espacio, tiempo, leyes físicas y prácticamente todo lo que define nuestro universo. Para otros, la nada no es una ausencia total de todo, lo definen como un estado que carece de lo que convencionalmente entendemos por algo, pero que puede tener propiedades, que no podemos comprender con nuestros conocimientos actuales de física. Hay otra teoría increíble que no podemos pasar por alto. Las fluctuaciones cuánticas. Esta teoría sugiere que el universo podría haberse formado a partir de fluctuaciones cuánticas en la nada. Las fluctuaciones cuánticas son cambios temporales en la cantidad de energía y un punto del espacio, tal y como permite el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio, simplificando, establece que no podemos conocer simultáneamente la posición y el momento exacto de una partícula. La idea principal es que en la nada había fluctuaciones cuánticas que creaban pequeñas burbujas de espacio y tiempo. Una de estas burbujas podría haberse expandido hasta convertirse en nuestro universo. Aunque solo es una teoría, es una de las formas en que los científicos intentan explicar los orígenes del universo a partir de la nada. El concepto de la nada es impactante, ¿verdad? Pero nos surge otra pregunta. ¿Quién o qué creó la nada? ¿Cómo creó la nada? ¿De dónde procede? Esas preguntas han desconcertado a la comunidad científica durante siglos. Para profundizar, vamos a recorrer varias de las teorías que explican el origen de la nada. En el campo de la física cuántica, una teoría sugiere que la nada no está realmente vacía, al contrario, está llena de partículas virtuales que entran y salen de la existencia. Esta espuma cuántica podría haber dado origen al universo que conocemos actualmente. Por el contrario, algunos astrofísicos proponen que la nada es un estado inestable. Argumentan que es más natural que exista algo que esa supuesta nada, lo que implica que el universo podría haber surgido espontáneamente de esta inestabilidad. También tenemos los argumentos metafísicos. Algunos filósofos dicen que la nada es un concepto que escapa a la comprensión humana porque existimos en medio de algo. Otros proponen que la nada y algo son dos caras de la misma moneda, inseparables y coexistentes a la vez. Muchos creen en una entidad divina que existe fuera de los límites del tiempo y el espacio y que transformó la nada en la existencia. Esta noción, aunque no es científicamente verificable, proporciona una sensación de consuelo para muchos. Sin embargo, cada una de esas teorías tiene sus limitaciones y sus preguntas sin respuesta. La teoría de la espuma cuántica, por ejemplo, sigue sin explicar por qué existen esas partículas virtuales. La teoría de la inestabilidad, por otro lado, sugiere que la nada es inestable. Pero, ¿cuál es la causa de su inestabilidad? Los argumentos metafísicos y teológicos, aunque intrigantes, no se pueden probar empíricamente. Nos encontramos en un bucle de preguntas interminables y cada respuesta da paso a una nueva pregunta. Solo podemos esperar que, a medida que avancen nuestros conocimientos y nuestra tecnología, seamos capaces de descubrir más sobre este misterio. De hecho, la incógnita sobre qué creó la nada es tan compleja y misteriosa como el propio universo. Según investigamos los misterios del universo, nos encontramos con más preguntas que respuestas. Es un viaje sin límites que nos lleva desde el misterio de la gran extensión del universo hasta las teorías del Big Bang. Hemos viajado en el tiempo, explorando el concepto de la nada anterior al origen del universo. Nos hemos enfrentado a la idea de un vacío infinito, un espacio sin materia, energía, tiempo y el propio espacio, un concepto tan abstracto que va más allá de nuestra comprensión. También hemos profundizado en las teorías sobre el origen de la nada. Algunos científicos sugieren que es el resultado de fluctuaciones cuánticas, mientras que otros dicen que podría ser un estado del que surgen múltiples universos. Todas estas teorías solo nos llevan a más y más incógnitas sobre el origen del universo. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y de los avances en el campo de la astronomía, muchas preguntas sobre los orígenes del universo siguen sin respuesta. Preguntas como, si el universo se formó de la nada, entonces, ¿quién o qué creó la nada? ¿De dónde procede? ¿Es posible crear algo de la nada? Y no olvidemos la mayor pregunta de todas. Si el universo tuvo un comienzo, ¿significa eso que también tendrá un final? Si es así, ¿cómo será el final del universo? ¿Y qué hay después, si es que hay algo? Al contrario del objetivo, cada descubrimiento que hacemos solo parece llevarnos a más preguntas. Es como si el universo fuera un rompecabezas que evoluciona y cambia constantemente a medida que intentamos recomponerlo. Quizá algún día resolvamos estos misterios. Por ahora, sigamos observando las maravillas y la complejidad del universo en busca de respuestas a las infinitas posibilidades de la existencia. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Las maravillas, estrellas y planetas se reúnen. Sin embargo, lo que vemos es el universo observable, pero es una pequeña fracción de lo que hay en realidad. Imaginemos un iceberg cósmico en el que la parte visible solo es la punta. Mientras la mayor parte permanece oculta, sumergida en las profundidades de lo desconocido, el universo es enorme y se dice que está en constante expansión, una extensión infinita de tiempo y espacio, que sigue desconcertando incluso a las mentes más brillantes. Está lleno de misterios cósmicos, donde los agujeros negros devoran estrellas. Las estrellas de neutrones giran a velocidades inimaginables y las galaxias chocan con grandeza. Entre tantas maravillas, hay un misterio que desconcierta a los científicos, ocupando una porción masiva del universo. Esta entidad es la materia oscura, una sustancia invisible, que ni emite ni absorbe. La luz es uno de los componentes más enigmáticos de nuestro universo. No interactúa con el espectro electromagnético, lo que la hace prácticamente indetectable por medios convencionales y sin embargo su presencia es innegable. Los efectos gravitatorios que ejerce sobre galaxias y estrellas son una prueba convincente de su existencia. Pero, ¿por qué llamarla materia oscura? El término oscura hace referencia a su naturaleza esquiva. Es como un fantasma del cosmos, invisible pero presente, que moldea el universo tal como lo conocemos y la materia al interactuar gravitatoriamente, igual que la materia ordinaria, la que compone todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo esto plantea una pregunta que desafía nuestra percepción del universo y sus principios fundamentales. ¿Qué es exactamente esa materia oscura que invade el cosmos? La materia oscura, un término que parece demasiado abstracto y de ficción, es muy real. Sin embargo, sigue siendo uno de los conceptos más misteriosos de nuestro universo. ¿Qué es la materia oscura? Imagina el universo como una red cósmica con galaxias y cúmulos de galaxias conectadas por medio de hilos. Ahora imagina que esta red, esta estructura, es posible gracias a algo que ni siquiera podemos ver. Esa es la materia oscura. Es una forma invisible de materia que constituye alrededor del 85% de la materia total del universo. No emite luz, ni la refleja, ni la absorbe, por lo que no podemos verla directamente. Pero si no podemos verla, ¿cómo sabemos que está ahí? Las pruebas de la existencia de la materia oscura proceden de sus efectos gravitatorios. Se ha observado que las galaxias y los cúmulos de galaxias se mueven de formas que no pueden explicarse simplemente por medio de la materia visible. Por ejemplo, las estrellas de los bordes de las galaxias se mueven a la misma velocidad que las del centro, desafiando nuestra comprensión de la gravedad. Esto sugiere que hay más masa en las galaxias, de la que vemos, masa que se atribuye a la materia oscura. También desempeña un papel crucial en la estructura del universo. Sin ella, las fuerzas gravitatorias no serían lo suficientemente fuertes como para formar galaxias y cúmulos de galaxias. Es como una estructura invisible sobre la que se construye el universo. La materia oscura interactúa con la gravedad y guía el movimiento de las galaxias, dando forma al universo. Pero si la materia oscura es tan frecuente, ¿por qué no podemos verla? Para saberlo, tendremos que profundizar en sus características y en cómo detectarla. Así que permanece alerta mientras continuamos nuestro viaje por el enigmático mundo de la materia oscura. La materia oscura, a pesar de estar a nuestro alrededor, sigue siendo invisible a simple vista. Esa sustancia invisible pero influyente, que constituye el 85% de la materia del universo, no interactúa con la luz ni con ninguna otra forma de radiación electromagnética. Por lo tanto, no emite, absorbe ni refleja la luz, lo que hace imposible que la veamos directamente. Es casi como si pasase rozándonos, sin que pudiésemos notarlo. Pero, ¿cómo sabemos que está ahí? Los científicos han desarrollado métodos para detectar y estudiar esta escurridiza materia. Para hacerlo posible, utilizan las leyes de la física como guía. Uno de estos métodos es la observación de lentes gravitacionales. Esto ocurre cuando la gravedad de un objeto masivo, como la materia oscura, desvía la trayectoria de la luz de una estrella o galaxia distante. Cuando vemos que la luz se curva de formas inexplicables, sabemos que hay algo más en juego. ¿Sabes qué es? Los científicos también utilizan la radiación cósmica de fondo de microondas para estudiar la materia oscura. Es la radiación instantánea del universo unos 375.000 años después del Big Bang y contiene diminutas fluctuaciones de temperatura, que proporcionan pistas sobre la distribución de la materia oscura en el universo primitivo. También están estudiando la estructura de las galaxias y los cúmulos de galaxias. La forma en que estos cuerpos celestes se mueven y se agrupan no tiene explicación únicamente por la atracción gravitatoria de la materia visible. Debe haber algún tipo de unión gravitatoria adicional, por así decirlo, que lo mantenga todo junto y se cree que ese pegamento es la materia oscura. Sabemos que la materia oscura es una parte importante de nuestro universo, aunque sigue siendo difícil de encontrar. Pero, ¿cuál es su papel? Profundizaremos en ello en la siguiente parte. Permanece alerta mientras continuamos nuestro viaje. La materia oscura, aunque escurridiza, desempeña un papel fundamental en la formación del universo. Vamos a explorear el papel crucial que desempeña en la formación de las galaxias. Es como la estructura invisible que mantiene unido el universo. Las galaxias son algo más que un conjunto de estrellas, gas y polvo. Se mantienen unidas por un pegamento gravitatorio y ahí es donde entra en juego la materia oscura. Proporciona la fuerza gravitatoria que une las estrellas de las galaxias y evita que se separen. Para hacer una analogía, piensa en la materia oscura como si fueran las raíces invisibles de un árbol. El árbol se asemeja a las galaxias con sus estrellas, gas y polvo visibles. Las raíces representan la materia oscura invisible, pero que proporciona el apoyo esencial que el árbol necesita para mantenerse en pie. Al igual que el árbol necesita raíces, las galaxias necesitan materia oscura para mantener su estructura. Pero eso no es todo. La materia oscura también desempeña un papel clave en la expansión del universo. En el universo primitivo, la materia oscura ayudaba a ralentizar la expansión, permitiendo que la gravedad uniera la materia para formar galaxias. Pero a medida que el universo crecía, la materia oscura se dispersó y su influencia gravitatoria se debilitó. Este cambio permitió que el universo se expandiera a mayor velocidad. Para visualizarlo, imagina un grupo de niños sujetos de la mano y girando. Al principio están juntos, girando lentamente, pero cuando sueltan sus manos y se separan, giran más rápido. Los niños representan las galaxias y sus manos la fuerza gravitatoria de la materia oscura. Al separarse, al igual que las galaxias de nuestro universo, giran más rápido, representando la expansión del universo. El papel que desempeña la materia oscura en el universo es similar al del director de una orquesta. Su influencia se deja sentir en todo el universo, guiando el movimiento de las galaxias y la expansión del propio universo. Aunque no la vemos, su influencia es innegable. El estudio de la materia oscura es un viaje continuo lleno de retos y misterios que esperan ser resueltos. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es que la materia oscura, al no interactuar con la luz como lo hace la materia normal, no absorbe, refleja ni emite luz, dificulta enormemente su detección. Nuestros métodos habituales de observación son ineficaces, por lo que tenemos que ser creativos. Nos basamos en métodos indirectos para observar los efectos gravitatorios que tiene la materia oscura sobre los objetos visibles en el espacio. Sin embargo, este método tiene sus limitaciones y no ofrece una imagen completa. Otro reto es la enorme escala del universo. Se cree que la materia oscura constituye alrededor del 85% de la materia del universo. Es mucho terreno por cubrir y aunque la tecnología sigue avanzando, el universo continúa expandiéndose siempre un paso por delante. Pero, a pesar de estos retos, la búsqueda de la materia oscura está lejos de ser una tarea inútil. De hecho, es todo lo contrario. Es una oportunidad para la innovación, una ocasión para ampliar los límites de nuestros conocimientos y nuestra tecnología. Mirando hacia el futuro, hay mucha especulación y entusiasmo. Se proponen nuevas teorías, se diseñan nuevos experimentos y se construyen nuevos telescopios. Estamos al borde de una nueva era de descubrimientos. A medida que mejoren nuestras herramientas y técnicas, podríamos incluso empezar a ver indicios de materia oscura en lugares inesperados. Tal vez la encontremos en la radiación cósmica de fondo de microondas o en el comportamiento de galaxias lejanas. Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace que esta búsqueda sea tan apasionante. La búsqueda de materia oscura continúa y con ella se amplía nuestra comprensión del universo a medida que profundizamos en el cosmos. ¿Quién sabe qué secretos descubriremos a continuación? ¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y te has preguntado? ¿Cuáles son los límites de este vasto universo? Habitamos el universo. Es una palabra que evoca vastas extensiones de espacio, salpicadas de un número aparentemente infinito de estrellas, galaxias y cuerpos celestes. Es un pensamiento tan colosal que a menudo puede hacernos sentir bastante pequeños e insignificantes. Pero no te preocupes, es una reacción natural cuando intentas comprender la inmensa escala de todo esto. Para darte una idea de perspectiva, intentemos imaginar el universo en términos más familiares. Imagina si todo nuestro sistema solar, desde el sol hasta el planeta más lejano, Neptuno, fuera del tamaño de un gran grano de arena. Ahora, si este grano de arena lo pones en el edificio más grande del mundo, el universo seguiría siendo más grande que ese edificio. Es asombroso, ¿verdad? Pero ahora todo se vuelve más emocionante. Científicos y cosmólogos proponen que el universo podría tener límites. Sí, has oído bien. El universo infinito, tal como siempre lo hemos imaginado, podría no ser tan infinito. Después de todo, la noción de límites en el universo no es un concepto nuevo. Se ha debatido por científicos durante siglos. Hoy en día, tenemos algunas teorías que sugieren que existen tres tipos de límites en el universo, el universo observable, el universo físico y el concepto de un multiverso. Cada uno de estos conceptos presenta una forma diferente de entender los límites y la extensión de nuestro universo. Es un pensamiento humilde y algo abrumador, ¿verdad? La idea de que el universo podría tener un límite, pero no dejes que eso te desanime. Permítele inspirar un sentido de asombro y curiosidad. Después de todo, la búsqueda del entendimiento es lo que nos impulsa hacia adelante en nuestro viaje cósmico. ¿Cómo podrían ser estos límites? Imagina si nuestra visión se extendiera más allá de las estrellas más lejanas. Esto es el concepto del universo observable. Cuando miramos el cielo nocturno, no sólo estamos viendo estrellas. Estamos mirando hacia atrás en el tiempo, vislumbrando la luz que ha recorrido enormes distancias hasta nosotros. Esta es la esencia del universo observable. Es todo lo que podemos ver del cosmos, desde nuestro punto de vista en la Tierra, limitado por la velocidad de la luz y la edad del universo. Piensa en ello de esta manera. La luz viaja a una velocidad de 186.000 millas por segundo. Cuando vemos una estrella que está, por ejemplo, a cuatro años luz, la estamos viendo según era hace cuatro años. Estamos viendo el pasado, ya que la luz de esa estrella tardó cuatro años en llegar aquí. El universo observable es como una colosal esfera cósmica con nosotros en el centro. Se estima que tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. Es importante recordar que esto es sólo lo que podemos observar desde nuestro lugar en el cosmos y aquí es donde la tecnología entra en juego. A medida que nuestros telescopios se avanzan, podemos ver más lejos, expandiendo nuestro límite observable. Es como tener una máquina del tiempo que nos muestra el pasado del universo. Sin embargo, incluso con la mejor tecnología, hay un límite en lo que podemos ver. El universo observable está limitado por el horizonte cósmico de la luz, el punto más lejano desde el cual podemos recibir luz. Más allá de eso, el universo es demasiado antiguo y vasto para que la luz llegue hasta nosotros. El universo observable es sólo el principio, pero ¿qué hay más allá? Más allá de nuestra vista, existe un universo que no podemos observar, pero sabemos que está ahí. Bienvenidos al universo físico. Imagina un globo cósmico como el universo observable. Todo lo que podemos ver y detectar es sólo la superficie de este globo, pero ¿qué hay más allá de la superficie? Ahí es donde entra en juego el concepto del universo físico. Según los científicos, el universo físico se extiende mucho más allá de lo que podemos observar. Es una expansión enorme, posiblemente infinita, que incluye toda la materia, energía y existencia. Sí, lo has oído bien. Cada estrella, cada planeta, cada galaxia, cada partícula de polvo e incluso cada partícula que aún no hemos descubierto, es parte del universo físico. ¿Cómo sabemos que está ahí si no podemos observarlo? Bueno, la respuesta está en las leyes de la física. Por ejemplo, la teoría de la inflación cósmica propuesta por el físico Alan Goose a finales del siglo XX, sugiere que el universo experimentó una expansión rápida poco después del Big Bang. Esta inflación rápida habría lanzado una gran cantidad de materia y energía más allá de nuestro universo observable, creando el universo físico. Además, la distribución observada de la radiación cósmica de fondo en microondas, el resplandor del Big Bang, también respalda la existencia del universo físico. Esta radiación es notablemente uniforme en todo el universo observable, lo que sugiere que se originó en una región homogénea más grande, que se extiende más allá de lo que podemos ver. Por lo tanto, aunque quizás nunca podamos observar o medir directamente el universo físico, podemos inferir su existencia a partir de la evidencia y las teorías que tenemos a nuestra disposición. Es un testimonio del poder de la ciencia y la curiosidad humana, empujando los límites de lo que sabemos y entendemos acerca de nuestra realidad. Es mucho para asimilar, ¿verdad? Sin embargo, aún hay otra capa por explorar. ¿Qué te parecería si te dijera que nuestro universo podría ser uno entre un número infinito de universos? Esta es la idea del multiverso. Imagina que nuestro universo, con sus innumerables galaxias y expansiones insondables, es sólo una pequeña burbuja flotando en un gran océano cósmico. Un océano lleno de innumerables burbujas, cada una de ellas un universo completamente separado con sus propias leyes de la física, su propia historia, su propio drama cósmico. Este es el concepto del multiverso. La teoría del multiverso es una solución a una de las mayores paradojas en la física, el problema de la sintonización fina. ¿Es la pregunta de por qué nuestro universo parece estar tan perfectamente diseñado para la existencia de la vida? La teoría del multiverso sugiere que existen innumerables universos, cada uno con diferentes leyes de la física. Algunos podrían ser inhóspitos para la vida tal como la conocemos, mientras que otros, como el nuestro, tienen las condiciones ideales. La idea del multiverso no es sólo una especulación descabellada, es una extensión natural de varias teorías bien establecidas. En la física, la teoría de la inflación cósmica sugiere que nuestro universo experimentó una expansión rápida en sus primeros momentos, un evento que podría haber dado origen a otros innumerables universos. O podemos considerar la mecánica cuántica que describe el mundo en las escalas más pequeñas. Sugiere que cada vez que se produce un acontecimiento cuántico el universo se divide en múltiples versiones, cada una de las cuales sigue un resultado diferente. Este es un concepto increíble. Por supuesto, la idea de que podría haber un número infinito de universos, cada uno con sus propiedades únicas, es algo que lleva nuestra comprensión hasta sus límites, pero eso es lo que lo hace tan emocionante. La teoría del multiverso abre la posibilidad de un cosmos infinitamente más complejo y fascinante de lo que jamás imaginamos. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que es posible que estés viendo solo una pequeña fracción de todo lo que existe detrás del universo observable. Podría haber infinitos universos, cada uno de ellos único en el cosmos. Universos infinitos, posibilidades infinitas. Es asombroso, ¿verdad? Desde el universo observable hasta el multiverso, hemos viajado a través de los posibles límites de nuestro universo. Hemos explorado los misterios que están más allá de nuestro alcance y nuestras posibilidades. Hemos profundizado en las complejidades del universo observable, la parte del cosmos que podemos estudiar y entender, utilizando nuestra tecnología y conocimientos actuales. También nos hemos aventurado en el universo físico, que se extiende más allá de lo que podemos observar actualmente. Es un concepto que desafía nuestra comprensión del espacio y el tiempo y nos obliga a cuestionar nuestro lugar en el cosmos. Hemos intentado comprender la inmensidad de este universo y el potencial que tiene con sus descubrimientos aún por realizar. Después, hemos viajado aún más lejos al concepto del multiverso. Este es el conjunto teórico de múltiples universos posiblemente infinitos, cada uno con sus propias leyes de la física y dimensiones. Es un concepto que expande los límites de nuestra imaginación y abre un mundo de posibilidades. Es fascinante y desafiante para nuestra mente. A lo largo de este viaje, hemos visto las teorías e hipótesis en constante evolución sobre el universo y sus límites. Hemos visto cómo nuestra comprensión del cosmos cambia constantemente a medida que hacemos nuevos descubrimientos y avances tecnológicos. Pero a pesar de nuestro progreso, todavía hay mucho que no sabemos. El universo es una entidad vasta y compleja, llena de misterios y maravillas que aún tenemos que descubrir. Y aunque nos esforzamos por comprender sus límites, constantemente recordamos cuánto desconocemos realmente del universo. Con toda su inmensidad y misterios, continúa cautivándonos y aún cuando intentamos comprender sus límites, debemos recordar que en el gran esquema de las cosas, no somos más que un pequeño punto en este cosmos infinito. Gracias por tu apoyo. El telescopio espacial James Webb descubrió muchas galaxias distantes al captar su primera imagen del espacio profundo. De repente, las galaxias comenzaron a surgir de la oscuridad del tiempo y el espacio, revelándose a sí mismas. El universo, por primera vez, comenzó a parecer mucho más extraño de lo que pensábamos. Las galaxias surgieron de lo que creemos que fueron las edades oscuras del universo, generando dudas sobre la ciencia de nuestro modelo cósmico. Y no se trataba sólo de un par de galaxias, el telescopio James Webb encontró cientos de ellas. Un astrónomo de Austin llamado Steven Fenkelstein descubrió una de estas galaxias y la llamó Galaxia Massey en honor a su hija, ya que la descubrieron en su cumpleaños. El científico y su equipo pensaron que la galaxia se había formado inmediatamente después del Big Bang, pero después de analizar la galaxia con un equipo más avanzado, descubrieron que es aproximadamente 100 millones de años más antigua. Siendo la galaxia más antigua jamás observada, la galaxia Massey se formó hace unos 390 millones de años después del Big Bang y ha sido declarada como la galaxia más antigua jamás observada. Sin embargo, la galaxia con el récord de ser la más antigua podría no serlo por mucho tiempo. De hecho, actualmente hay alrededor de 10 galaxias más que se están evaluando, que podrían ser incluso más antiguas que Massey. La brecha entre el Big Bang y la formación de las primeras estrellas y sistemas estelares se está reduciendo con cada nuevo descubrimiento del telescopio espacial James Webb. Además, recientemente ha descubierto un tipo de estrella que sólo existía hipotéticamente. Con este descubrimiento, nuestra percepción del cosmos cambia para siempre. El telescopio espacial James Webb ha identificado tres estrellas oscuras candidatas alimentadas por partículas de materia oscura. Sí, lo has oído bien, la materia oscura, que se cree que constituye la mayor parte del material del universo y no puede ser vista por telescopios convencionales. La única forma de detectar su presencia es a través de efectos gravitacionales, como cuando una galaxia masiva pasa frente a una estrella distante y amplifica la luz. Y al igual que las estrellas normales, como nuestro Sol, son alimentadas por materia normal, las estrellas oscuras pueden estar impulsadas por partículas de materia oscura. Las estrellas oscuras, si realmente existen, podrían ser la clave para ayudarnos a entender cómo el universo obtuvo su primera luz. Así es, durante unos 15 años, los científicos han especulado que las estrellas oscuras estaban entre las primeras que nuestro universo produjo cuando tenía solo 700 millones de años. Las observaciones del James Webb sugieren que los tres objetos distantes cumplen con las características clave de las estrellas oscuras. Son luminosas y demasiado frías para que ocurra la fusión. Existen un conjunto de parámetros no determinados que controlan la formación y evolución de una estrella oscura y, en última instancia, sus propiedades observables, según informaron los científicos. Las tres estrellas oscuras candidatas, JADGS Z130, Z120 y Z110, pueden ser objeto de futuras observaciones del telescopio James Webb para buscar bajadas o excesos de intensidad luminosa en ciertas bandas de frecuencia que puedan coincidir con otras predicciones sobre la energía de las estrellas oscuras. El telescopio James Webb ya ha planteado otros enigmas extraños a los científicos, como demostrar el número de galaxias creadas en la historia temprana del universo, que parecen ser demasiadas para coincidir con los modelos estándar de la historia del cosmos. En este momento, podría habernos mostrado la verdadera edad de nuestro universo y resulta que no tiene 13.7 mil millones de años. En su lugar, podría tener una edad de 26.7 mil millones de años, quizá más. Según un nuevo estudio realizado por Rayandre Gupta, profesor de física en la Universidad de Ottawa, este hallazgo cambia nuestra comprensión del universo y podría resolver el enigma del problema de las galaxias tempranas imposibles. Durante años, hemos estado estimando la edad del universo utilizando dos métodos principales. Primero, calculando el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang. Y segundo, estudiando las estrellas más antiguas, basándonos en el corrimiento al rojo de la luz proveniente de galaxias distantes. El fenómeno del corrimiento al rojo ocurre cuando la luz de un objeto que se aleja de nosotros se extiende hacia el extremo rojo del espectro de luz. Al medir el corrimiento al rojo, hemos podido calcular la edad del universo. En 2021, los científicos estimaron que el universo tenía aproximadamente 13.797 mil millones de años. Pero hay un problema. Algunas estrellas, como la estrella Matusalén, parecen ser más antiguas que el propio universo. Y eso no es todo. El telescopio James Webb ha descubierto galaxias tempranas que parecen estar mucho más avanzadas de lo que deberían para su edad. Estas galaxias existían tan solo 300 millones de años después del Big Bang, pero tenían la madurez en masa que normalmente se observa en galaxias con miles de millones de años. Las cosas no cuadran. Además, son mucho más pequeñas de lo que esperaríamos, lo que añade otra pieza al rompecabezas. Aquí es donde entra en juego la teoría de la luz cansada de Fred Zwecky. Según esta teoría, el corrimiento al rojo que observamos podría no deberse a que las galaxias se alejan de nosotros. En cambio, podría ser porque la luz pierde energía a medida que atraviesa el universo. Durante mucho tiempo, esta teoría entró en conflicto con lo que veíamos en el universo, pero según Gupta, si permitimos que esta teoría coexista con un universo en expansión, podemos reinterpretar el corrimiento al rojo como una combinación de ambos fenómenos. Gupta también introdujo una nueva idea basada en la hipótesis del físico Paul de Rack sobre las constantes de acoplamiento. Estas son reglas físicas fundamentales que controlan cómo interactúan las partículas. Según Dirac, estas constantes podrían haber cambiado con el tiempo. Si permitimos que estas constantes evolucionen, entonces el tiempo necesario para que se formen las galaxias tempranas se extiende desde unos pocos cientos de millones de años hasta varios miles de millones de años. Esto podría explicar por qué las galaxias que vemos son tan avanzadas para su edad. Finalmente, Gupta desafía la interpretación tradicional de la constante cosmológica. Representa la energía oscura que impulsa la expansión del universo a una velocidad mayor. En su lugar, propone una nueva constante que tiene en cuenta las constantes de acoplamiento en evolución. Este cambio podría ayudarnos a entender por qué las galaxias tempranas eran más pequeñas de lo esperado. También ofrece una imagen más precisa del universo. Según Gupta, nuestro modelo recién concebido, extiende el tiempo de formación de las galaxias en varios miles de millones de años, haciendo que el universo tenga 26.7 mil millones de años de antigüedad, en lugar de los 13.7 mil millones. Desde las profundidades del cosmos, el telescopio James Webb ha captado la luz proveniente de 44 galaxias que se formaron durante los primeros 500 años del universo. Según el modelo estándar de la cosmología, el universo tiene 13.8 mil millones de años de antigüedad, por lo que el hecho de que las estrellas se formaron y luego las galaxias, en los primeros 500 millones de años, es algo realmente asombroso, una maravilla cósmica que no podemos comprender completamente. Pero la historia no termina ahí. Los datos recientes de las observaciones del James Webb encontraron que cuanto más profundamente mira, más galaxias se encuentra. Los astrónomos avistaron algunas de las primeras galaxias que se formaron inmediatamente después del Big Bang. También descubrieron que algunas de estas 40 galaxias tempranas se formaron solo 200 millones de años después del Big Bang. Sí, son galaxias, no estrellas. Los datos de esta observación también revelaron que estas galaxias primordiales emitían una cantidad extraordinaria de energía al espacio, 10 veces más de lo que los científicos habían predicho. Para comprenderlo claramente, primero veamos esta imagen del campo profundo, capturada por el James Webb. Esta vista del cosmos en el campo profundo muestra vívidas galaxias espirales en primer plano y una gran cantidad de galaxias mucho más antiguas en la distancia. Prácticamente todos estos objetos son galaxias. Cuando los científicos se acercaron a tres de las galaxias altamente desplazadas al rojo en el fondo, descubrieron que estas galaxias estaban liberando cantidades inesperadas de energía. Los datos también sugieren que se habrían formado en los primeros 200 a 500 millones de años después del Big Bang. La gran pregunta aquí es cómo esas galaxias emitieron una cantidad tan extraordinaria de energía al espacio. Los científicos encuentran solo dos posibles escenarios, agujeros negros o estrellas masivas aún más grandes que las estrellas gigantes rojas que habitan el universo en la actualidad. Para encontrar la respuesta, los astrónomos han simulado con computación avanzada cómo ha evolucionado el universo a lo largo de miles de millones de años, comenzando con la formación de las primeras estrellas y galaxias, y creando los materiales orgánicos esenciales para la vida. Pero la cuestión es que ninguna simulación predijo emisiones tan extremas de energía ultravioleta. Entonces, ¿qué podría explicarlo? El modelo de Rayandre Gupta parece ser la respuesta. Los científicos están estudiando su teoría y pronto entenderemos el verdadero misterio detrás de la historia del origen del universo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Las recientes imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb son de gran importancia para los expertos en astrofísica y cosmología. Estas imágenes están revolucionando nuestra comprensión del universo al proporcionar datos que son una fracción de lo que solíamos tener en el pasado. Esto sugiere que muchos de los récords y límites establecidos en nuestro entendimiento del universo serán superados en breve. Los descubrimientos realizados por el telescopio James Webb están desafiando los límites de nuestras teorías astronómicas actuales, lo que implica un avance significativo en nuestra comprensión del cosmos. Estamos al borde de una revolución en nuestra comprensión de cómo funciona la naturaleza. Observaciones recientes han revelado descubrimientos inesperados en el universo temprano, desafiando a científicos de todo el mundo. Lo que el telescopio James Webb ha encontrado podría plantear un desafío significativo a nuestro modelo estándar, lo que constituye un descubrimiento sin precedentes. Los astrónomos han encontrado una estructura misteriosa en lo más profundo del universo temprano. Este descubrimiento ha desconcertado a los científicos, ya que desafía nuestra comprensión de cómo comenzó todo. En este momento, los astrónomos no saben exactamente qué es esta extraña estructura, y lo más sorprendente es que se ha descubierto que es mucho más antigua que el Big Bang. En un estudio reciente, los científicos han explorado tres posibles explicaciones para esta estructura única. Después de analizar detenidamente cada una, han concluido que las dos primeras son poco probables, mientras que la tercera parece ser la más viable. Sin embargo, advierten que si esta tercera explicación resulta ser cierta, podría marcar el cambio más significativo en el campo de la astronomía. ¿Qué encontraron los astrónomos en la última imagen tomada por el telescopio James Webb? En las últimas semanas, el James Webb ha revelado varios descubrimientos sin precedentes. Estos descubrimientos muestran que las galaxias más distantes se formaron pocos miles de millones de años después del Big Bang, desafiando nuestro modelo cosmológico estándar. Estos hallazgos están alimentando discusiones en curso sobre descubrimientos extraordinarios. Recientemente, el telescopio James Webb ha hecho un descubrimiento inmensamente significativo en el universo temprano. El equipo del Consorcio Europeo anunció recientemente el descubrimiento de un objeto extremadamente rojo que había sido pasado por alto en la mayoría de los estudios del espacio profundo. Los investigadores explicaron que, al obtener nuevos datos del telescopio James Webb, comenzaron a buscar fuentes de luz débil en las nuevas imágenes. ¿Por qué buscar fuentes de luz débil? Esto se debe a que el telescopio James Webb capta menos luz de los objetos más distantes del universo, haciendo que aparezcan débiles y rojos en las imágenes. Mientras buscaban fuentes de luz tenue, el equipo descubrió un objeto extremadamente rojo, tan débil que estudios anteriores no habían logrado detectar. Los científicos sugieren que este objeto podría ser uno de los más distantes jamás descubiertos. Sin embargo, a veces un objeto cercano puede parecer muy débil debido a la presencia de nubes de polvo entre nosotros y dicho objeto. Es posible que este objeto sea algo cercano, pero el equipo de investigación ya descartó la posibilidad de que sea un objeto dentro de nuestro sistema solar. Se observa que este objeto parece extenderse y ha permanecido en el mismo lugar durante un año. Además, los científicos han rechazado la idea de que pueda tratarse de una enana marrón en nuestra galaxia. En este momento, los científicos no tienen certeza sobre la naturaleza de este objeto, pero en un nuevo artículo de investigación han propuesto tres posibles explicaciones para este fenómeno intrigante. La investigación inicial sugirió que este objeto débil y extraño podría ser una galaxia enana con mucho polvo, ubicada a una distancia de entre 4 y 5 mil millones de años luz. Sin embargo, estudios adicionales han concluido que esta explicación parece ser menos probable. Otra teoría plantea que podría ser una galaxia polvorienta distante que existió entre 1.000 y 2.000 millones de años después del Big Bang, pero los investigadores dudan de que sea la más acertada. No obstante, la tercera explicación sobre este objeto ha captado la atención de todos, y los científicos están más seguros de que podría ser la posible explicación para este extraño y tenue objeto. En el artículo, los científicos revelaron que este objeto podría ser una galaxia con propiedades de observación similares a los pequeños puntos rojos recientemente descubiertos por el telescopio espacial James Webb. Sin embargo, encontraron que esta galaxia roja está ubicada en un desplazamiento hacia el rojo de Zeta igual a 15, lo que sugiere que existió tan solo 100 millones de años después del Big Bang. Si esta tercera explicación resulta ser cierta, estaríamos ante la galaxia más antigua y distante que se haya observado jamás. El descubrimiento de estas pequeñas galaxias ya ha sido un gran desafío para los científicos, ya que resultan ser mucho más masivas y brillantes de lo que nuestros modelos predicen. Ahora, al encontrar otro objeto aún más lejano, podríamos estar frente a un desafío que podría romper completamente nuestro modelo cosmológico estándar. Esta revelación plantea un desafío significativo para nuestra comprensión actual del universo. Según las normas cosmológicas convencionales, las galaxias no deberían haberse formado tan temprano en la historia del universo. Sin embargo, recientemente, los científicos han descubierto otra evidencia sorprendente que desafía esta idea. Imagina esto, nuestro modelo cosmológico estándar sugiere que las primeras galaxias se formaron alrededor de enormes halos de materia oscura. Pero una galaxia recién descubierta, que data de hace unos 13 mil millones de años, apareció misteriosamente mucho antes de que este proceso debiera haber ocurrido. Dicha galaxia temprana y distante contiene más estrellas que nuestra propia Vía Láctea, a pesar de haberse formado sólo 800 millones de años después del inicio del universo, que tiene unos 13 mil 800 millones de años de edad. Esto implica que estas galaxias nacieron de alguna manera, sin depender de la presencia de materia oscura para su formación, lo cual va en contra de lo que sugiere el modelo estándar de formación de galaxias. Claudia Lagos, profesora asociada de astronomía en el Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía, comenta que el hecho de tener estas galaxias extremadamente masivas tan tempranas en el universo, plantea desafíos importantes. Según nuestra comprensión actual de la cosmología, la razón por la cual estas galaxias tan masivas surgieron tan temprano en el universo, se debe a que las grandes estructuras de materia oscura, que se cree son esenciales para formar y mantener unidas a las primeras galaxias, aún no habían tenido suficiente tiempo para desarrollarse. Para entender cómo dichas galaxias se formaron tan temprano, tendríamos que investigar lo que sucedió antes del Big Bang, pero los esfuerzos actuales en esta dirección son esencialmente especulativos. Algunas teorías sugieren elementos sobrenaturales, como un diseñador cósmico, pero otras explicaciones permanecen dentro del ámbito de la física, como la idea de un multiverso que contiene infinitos universos paralelos o modelos cíclicos del universo que se repiten en ciclos eternos. Roger Penrose, físico galardonado con el Premio Nobel en 2020, tiene una interesante explicación para estas galaxias tempranas y masivas. En su teoría, sugiere la existencia de otro universo antes del Big Bang. Aunque esta idea es controvertida entre los astrofísicos, abre nuevas posibilidades para entender el origen del universo, llevando nuestras explicaciones más allá de lo ordinario. Por lo tanto, es un gran desafío explorar las diferentes formas en que la física puede explicar el universo, lo cual merece más atención por parte de los filósofos. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb está realizando sus operaciones científicas y los astrónomos tienen grandes expectativas de descubrimientos extraordinarios que nos ayuden a comprender por qué, cómo y cuándo nació nuestro universo. Esta es la Tierra, nuestro planeta, esa pequeña esfera azul flotando en el inmenso universo. Aquí habitan todas las personas que conoces, todos los humanos que alguna vez existieron, todas las historias jamás contadas, es donde comienza nuestro maravilloso viaje. Nos alejamos poco a poco más allá de la atmósfera que nos rodea, más allá de la luna, más allá del sistema solar y nos embarcamos en una búsqueda sin precedentes, una búsqueda para encontrar la verdadera escala de nuestro universo. Mientras dejamos la Tierra atrás, nuestro primer punto de referencia es la luna, a unos 384 mil kilómetros de distancia. Una distancia tan grande, que si quisieras viajar en avión hasta la luna a unos 900 kilómetros por hora, tardarías 18 días en llegar. Y desde la luna, vemos la Tierra como una pequeña esfera azul, marrón y verde, flotando en el vacío oscuro del espacio. Una vista que hace parecer a la Tierra, realmente pequeñas e insignificante en el universo. Continuamos nuestro viaje hacia nuestro siguiente punto, el Sol. Está localizado aproximadamente a una unidad astronómica de la Tierra. Una unidad astronómica equivale a unos 150 millones de kilómetros. La unidad astronómica es la medida estándar para las distancias en nuestro sistema solar. Imagina que viajamos a la velocidad de la luz, es decir, a 300 mil kilómetros por segundo. El viaje desde la Tierra hasta el Sol duraría unos 8 minutos y medio. Si hicieras este mismo recorrido en un avión a 900 kilómetros por hora, tardarías en llegar unos 19 años. Sí, lo has oído bien. El espacio es inmenso, incluso si solamente consideramos nuestro propio sistema solar. El Sol, esta estrella de fuego gigante, proporciona energía que sustenta la vida en la Tierra, nuestro planeta, desde esta enorme distancia y que llega incluso más allá de nuestro propio planeta. Avanzamos al siguiente punto de interés. El planeta Marte, nuestro misterioso vecino el planeta rojo. Marte en su punto más cercano a la Tierra, está a unos 54,6 millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, esta distancia puede extenderse hasta 401 millones de kilómetros cuando los dos planetas están en lados opuestos del Sol. Si quisieras viajar a Marte en un avión, tardarías más de 50 años en llegar. La distancia entre la Tierra y Marte ha sido un desafío importante para la exploración espacial, para los rovers y sondas que hemos enviado al planeta rojo. Se trata de un viaje que además de lejano, está lleno de complejidades debido a las distancias y las dinámicas orbitales en constante cambio. En la zona exterior del sistema solar, nos encontramos con Neptuno, el distante gigante de hielo que se encuentra aproximadamente a 4.500 millones de kilómetros de la Tierra. Las marcas visibles en Neptuno son el resultado de la luz solar que atraviesa el vacío del espacio. Este fenómeno implica que la luz solar requiere aproximadamente 4 horas y 15 minutos para viajar desde el Sol hasta Neptuno. Esta impresionante distancia subraya la inmensidad de nuestro sistema solar. En el año 1977, la sonda espacial Voyager 1 fue lanzada, simbolizando nuestro insaciable deseo de explorar el unverso. Esta misión va más allá de los límites conocidos, marcando un hito en la búsqueda del conocimiento cósmico y proporcionando valiosa información sobre el espacio interestelar. La Voyager 1 ha viajado durante más de cuatro décadas, cubriendo una asombrosa distancia de más de 22.000 millones de kilómetros desde la Tierra. Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto creado por el hombre más distante de nuestro planeta y navega por el universo desde entonces. Siguiendo la sugerencia del astrónomo Carl Sagan, la sonda Voyager 1 giró su cámara hacia la Tierra para capturar una fotografía final. Esta imagen resultó en la icónica vista del punto azul pálido, tomada a una distancia de aproximadamente 6.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. Este momento no solo simboliza la lejanía extrema alcanzada por la humanidad, sino que también ofrece una perspectiva única de la Tierra como un frágil punto en el vasto y oscuro espacio. Nuestro planeta se reveló como un diminuto punto tenue en la inmensidad del espacio. Carl Sagan reflexionó poéticamente sobre esta imagen, destacando nuestra responsabilidad de apreciar y preservar nuestro único hogar, una pequeña mota en el vasto universo. Este recordatorio visual subraya la fragilidad de la Tierra y la importancia de cuidar nuestro entorno. En los confines de nuestro sistema solar, encontramos la nube de Oort, una extensa esfera teórica de objetos helados. Se estima que se extiende hasta la asombrosa distancia de 100.000 unidades astronómicas desde el Sol. Esta gran distancia la sitúa en el umbral del espacio interestelar, marcando el límite más alejado de la influencia gravitacional del Sol. Los científicos identifican el límite del espacio interestelar en la heliopausa, una región donde el viento solar del Sol es frenado por el medio interestelar. En este punto, se marca el cese de la influencia del Sol y da inicio al extenso dominio del espacio interestelar. La heliopausa actúa como una frontera donde las partículas solares encuentran resistencia con medio interestelar, marcando el comienzo de la interacción con el entorno estelar que se extiende más allá. Actúa como la frontera de nuestro sistema solar, marcando una región límite donde la influencia del Sol disminuye. En este punto, el viaje cósmico hacia la galaxia comienza a medida que nos aventuramos más allá de los confines del sistema solar. Este límite, que representa la transición del entorno solar a la vastedad del espacio interestelar, es crucial para comprender la interacción entre nuestra estrella y el medio que existe más allá de sus límites gravitacionales. Nuestra siguiente parada es Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano al Sol, aproximadamente a 41.3 billones de kilómetros de distancia. Esta magnitud es más de 276.000 unidades astronómicas, donde la unidad astronómica, UA, una medida conveniente dentro de nuestro sistema solar, comienza a perder su practicidad. En distancias tan grandes, los astrónomos recurren al uso del año luz como unidad de medida para mediciones interestelares. Un año luz representa la distancia que la luz viaja en un año, y se convierte en una herramienta útil para describir las vastas distancias en el espacio profundo, más allá de los límites de nuestro sistema solar. Alpha Centauri se encuentra a unos 4,4 años luz de nosotros. Con nuestra tecnología actual, un viaje a Alpha Centauri es prácticamente imposible. Por ejemplo, la Voyager viaja a una velocidad de aproximadamente 17 kilómetros por segundo, tardaría más de 70.000 años en llegar. Nos vamos hasta nuestra galaxia, la Vía Láctea. Su diámetro es aproximadamente de 100.000 años luz. La galaxia espiral contiene millones de estrellas. A su vez, estas estrellas tienen el potencial de albergar sus propios sistemas planetarios. La magnitud de la Vía Láctea revela la asombrosa diversidad y cantidad de sistemas estelares dentro de nuestra galaxia. Dentro de esta estructura galáctica, existe una pequeña esfera conocida como la Burbuja Humana, que se extiende a unos 100 años luz de la Tierra. Representa el alcance máximo de la influencia humana en el cosmos, delimitado por nuestras transmisiones de radio y televisión. Más allá de esta burbuja, las señales de nuestra existencia aún no han llegado. En consecuencia, cualquier civilización que resida más allá, permanecería ajena a nuestra presencia, ya que aún no han recibido nuestras transmisiones. La magnitud de la Vía Láctea es tan inmensa que el lapso de toda nuestra historia registrada apenas se percibe como insignificante y fugaz. Este concepto resalta la abrumadora extensión del tiempo y el espacio en el contexto de la Vía Láctea, subrayando la relativa brevedad de nuestra presencia en este vasto escenario cósmico. Más allá de esta pequeña burbuja, cuando abandonamos la Vía Láctea, entramos en el vasto y casi incomprensible reino del espacio intergaláctico. Aquí las galaxias flotan en el cosmos, separadas por distancias impresionantes. Nuestra galaxia es parte de un pequeño vecindario cósmico, conocido como Grupo Local, un cúmulo de más de 50 galaxias repartidas en aproximadamente 10 millones de años luz. El Grupo Local es un conjunto diverso que incluye no solo galaxias espirales como la Vía Láctea y Andrómeda, sino también una multitud de galaxias enanas más pequeñas. Las distancias aquí son tan grandes que la luz de un extremo al otro del Grupo Local tardaría 10 millones de años en atravesarlo. Al dirigir nuestra mirada más allá del Grupo Local, nos encontramos con el Supercúmulo de Virgo, una vasta extensión de grupos y cúmulos de galaxias que incluye nuestro propio Grupo Local. Este supercúmulo abarca una región del espacio con un diámetro de aproximadamente 110 millones de años luz o 33 megaparsecs. La inmensidad de esta estructura destaca la complejidad y la escala gigantesca de la distribución de galaxias en el universo a gran escala, ofreciendo una perspectiva más amplia de la riqueza y diversidad del cosmos. Más allá del Supercúmulo de Virgo, nos encontramos con una estructura cósmica aún más impresionante, el Supercúmulo de la Niaquea. Esta inmensa congregación de galaxias abarca una extensión de más de 500 millones de años luz y engloba al Supercúmulo de Virgo en su composición. La Niaquea, que significa inmenso cielo en hawaiano, hace honor a su nombre. Contiene una masa equivalente a 100 millones de billones de soles. La Niaquea se presenta como una obra maestra gravitacional donde supercúmulos de galaxias e innumerables cuerpos celestes están unidos por la fuerza de la gravedad. En el núcleo de la Niaquea se encuentra el Gran Atractor, una región espacial que ejerce una atracción gravitacional masiva sobre las galaxias dentro de este supercúmulo. En esta extensa región se incluye nuestra Vía Láctea, todo el grupo local e incluso el Supercúmulo de Virgo. Los supercúmulos, a su vez, son apenas componentes relativamente pequeños dentro de esta gigantesca estructura. Nos encontramos con los límites del universo observable, una maravilla astronómica que se tiene unos 93 mil millones de años luz de diámetro. Este fenómeno plantea una pregunta fascinante. Si el universo tiene solo 13 mil 800 millones de años, ¿cómo puede ser tan grande? La respuesta radica en la naturaleza de la expansión cósmica. El universo ha estado expandiéndose a lo largo del tiempo. Lo que existe más allá del universo observable sigue siendo uno de los mayores misterios de la cosmología. En algunas regiones del espacio, la expansión es más rápida que la velocidad de la luz, lo que la sitúa permanentemente fuera de nuestro alcance. Como resultado, el tamaño real del universo sigue siendo desconocido y potencialmente infinito. Aunque el universo observable es inmenso, podría representar solo un pequeño fragmento de toda la extensión cósmica. Nos enfrentamos a la humilde comprensión de que siempre puede haber regiones del espacio, galaxias enteras y maravillas cósmicas que nunca podremos ver, ya que se alejan constantemente hacia las profundidades del universo en continua expansión. No hace mucho tiempo de lanzamiento del telescopio espacial James Webb, sin embargo, sus operaciones científicas han alterado nuestra comprensión del universo. El telescopio está planteando desafíos importantes para los científicos, ya que revela incongruencias en nuestras teorías cosmológicas y el comienzo del universo. Sigue siendo incierto el momento en que se fusionaron los cúmulos de estrellas iniciales en las primeras formaciones de las galaxias, observadas hoy. Los astrofísicos estimaron que este proceso se desarrolló gradualmente dentro de los primeros millones de años después del Big Bang, pero los hallazgos del telescopio James Webb están provocando una reevaluación de estos primeros planteamientos. Las teorías actualmente aceptadas sugieren que estas primeras protogalaxias también alcanzaron la adolescencia entre 1 y 2 mil millones de años, formando galaxias enanas que comenzaron a devorarse entre sí para convertirse en galaxias como la nuestra, la Vía Láctea. La Edad Oscura Cósmica se pensaba que fue una época en la que el universo quedó envuelto por una niebla de hidrógeno neutro que atrapó la luz de las primeras estrellas y galaxias. Según el modelo estándar, la niebla no se disipó hasta mil millones de años después del Big Bang, cuando el hidrógeno neutro se disipó y se separó. Con el fin de la Edad Oscura, las primeras estrellas comenzaron a unirse para formar galaxias, dando paso al universo que conocemos hoy. Después, lanzamos el telescopio espacial James Webb y de repente nos encontramos en un conflicto que amenaza con cambiar nuestra comprensión del cosmos. El descubrimiento de miles de galaxias tempranas inusualmente brillantes, algunas incluso parecidas a la nuestra, fue una sorpresa desconcertante para los astrónomos. Si esas galaxias fueran como la nuestra, para brillar tanto, tendrían que haberse formado hasta alcanzar esos tamaños enormes en una fracción del tiempo que suele tardar una galaxia. Son tan brillantes porque son grandes, pero dado que estas galaxias se formaron en el amanecer cósmico, no ha pasado suficiente tiempo desde el Big Bang para llegar al nivel que tienen. ¿Cómo pudieron estas galaxias masivas ensamblarse tan rápidamente y cómo son tan brillantes si teóricamente no deberían serlo? Los científicos han ideado una frase para describir estas galaxias, demasiado grandes y demasiado tempranas. La magnitud de su brillo solo debería proceder de galaxias masivas con tantas estrellas como la Vía Láctea. Sin embargo, estas primeras galaxias tomaron forma en una fracción del tiempo de lo que lo hizo la nuestra. Este problema ha llevado a los científicos a una situación desconcertante que ha provocado un nuevo examen de los fundamentos cosmológicos. Reconociendo la necesidad de una investigación exhaustiva, un equipo de investigadores recurrió a una supercomputadora. En su búsqueda por descifrar el resplandor peculiar de estas galaxias, los investigadores construyeron un modelo de formación de galaxias y lo sometieron a simulaciones en la supercomputadora. Dichas simulaciones reproducían la interacción dinámica del gas en el universo primitivo que se fusionaba y se transformaba en estrellas que a su vez daban lugar a las galaxias. A través de un examen meticuloso del impulso de energía de masa y la composición química del universo joven, los investigadores dieron con una posible explicación. Propusieron que las estrellas en esta época temprana podrían haber sufrido repentinas e intensas explosiones de formación después de periodos prolongados de ausencia, lo que se denomina formación estelar explosiva. Este proceso difiere notablemente del ritmo constante de nacimiento de estrellas que se observa en el universo actual. El equipo dedujo que las galaxias radiantes identificadas por el telescopio espacial James Webb en las primeras etapas del universo podrían ser el resultado de estos estallidos de formación estelar masiva que potencialmente contribuyen a su mayor luminosidad en comparación con las expectativas para esa era. En otras palabras, el universo pasó por un momento repentino de hágase la luz. Cuando el James Webb comenzó las operaciones científicas, sus observaciones profundas del universo comenzaron a revelar galaxias con un alto corrimiento al rojo. De hecho, las galaxias que se veían tal como eran cuando el universo tenía menos de 400 millones de años parecían más luminosas de lo que el modelo estándar de cosmología predice para esa época. Esto llevó a afirmar que el modelo estándar según el cual las galaxias comienzan siendo pequeñas y luego crecen jerárquicamente mediante fusiones impulsadas por filamentos y halos de materia oscura en la red cósmica debe ser erróneo. Gracias a los resultados de la simulación, los científicos piensan que un sistema de galaxias no necesita ser tan masivo. Si la formación estelar se produce y estalla, emitirá destellos de luz. Es por eso que vemos varias galaxias muy brillantes. Lo más importante es que los resultados de las nuevas simulaciones encajan con el modelo de crecimiento jerárquico de las galaxias como se muestra en el modelo estándar de cosmología. Pero el problema con el modelo estándar no termina aquí. Hay varias formas en que el telescopio James Webb apunta hacia fallas importantes en el modelo. Número 1. Galaxias extremadamente tempranas. Ten en cuenta que estamos hablando en términos de escala de tiempo cósmico, por lo que cuando se forma una galaxia pocos de millones de años después del Big Bang, es como si hubiera sucedido instantáneamente. El Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años y según el modelo estándar, en los primeros mil millones de años no se formaron las galaxias. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb ha echado por tierra esa creencia. Hemos encontrado galaxias en el borde del universo, completamente formadas y de gran tamaño. La galaxia más antigua que hemos encontrado hasta ahora usando el telescopio es la galaxia Maisie, que se formó cuando el universo tenía unos 390 millones de años. La galaxia Maisie es una de las muchas candidatas que el James Webb ha detectado y más investigaciones y observaciones pueden revelar galaxias que existieron incluso antes. Número 2. Los científicos han descubierto que dos objetos masivos colisionaron muy temprano en el universo. Cuando los cosmólogos pensaban que tenían una teoría viable sobre cuándo y cómo ocurren las colisiones de galaxias en el universo temprano, el telescopio James Webb vuelve a ponerlos en entredicho. En este caso, el desafío es una colisión de dos cúmulos masivos de galaxias que se combinan para formar un cúmulo de galaxias gigantesco. Ocurrió cuando el universo tenía la mitad de su edad y, según nuestro modelo cósmico, eso es demasiado temprano. El resultado de la colisión es el cúmulo de galaxias el gordo y su existencia desafía al Big Bang. Según esto, las galaxias se forman primero en el universo y después comienzan a combinarse para crear galaxias más grandes y cúmulos de galaxias. Esto lleva tiempo, por lo que el hecho de que aparezcan tan temprano como lo hizo el gordo es un gran problema. La pregunta que deberá responderse es si esta enorme colisión temprana apunta o no hacia la necesidad de un nuevo modelo o cambios en el existente. Número 3. Agujeros negros gigantes que se formaron cerca del nacimiento del universo. Cuando el telescopio espacial James Webb observó las galaxias tempranas que aparecen como meras motas rojas en la oscuridad, vio un número sorprendente de ellas, con ciclones en sus centros. Los científicos no conocían la explicación para estas galaxias y es que grandes agujeros negros enormes están azotando las nubes de gas. Son los antepasados de los agujeros negros supermasivos que aparecen en el registro cósmico inexplicablemente temprano. Descubiertos por el telescopio Webb, los científicos esperan saber de dónde salieron los primeros agujeros negros gigantescos y tal vez identificar si crecieron extremadamente rápido o simplemente nacieron grandes. Pero las observaciones también son desconcertantes porque los astrónomos esperaban que el James Webb encontrara muchos agujeros negros más pequeños pero hambrientos y en su lugar descubrieron una gran cantidad de agujeros negros supermasivos. Eso puede reescribir nuestras teorías sobre la formación de estrellas y galaxias. Número 4. Faltan elementos pesados. El telescopio James Webb no solo encontró galaxias tempranas extremadamente masivas, sino que también descubrió que esas galaxias desafían las leyes. Un equipo de astrónomos utilizó el James Webb para mirar más de 12 mil millones de años atrás en el tiempo y observar las galaxias. El descubrimiento más sorprendente fue que las galaxias antiguas producían mucho menos elementos pesados de los que hubiéramos predicho. Esta disparidad no se había detectado antes, ya que los equipos utilizados antes del James Webb no eran lo suficientemente potentes como para ver la composición química de las galaxias hace unos 11 mil millones de años. El telescopio James Webb permitió mirar hacia atrás pocos años después del Big Bang y mostró una brecha en la relación entre la masa de formación estelar y el tamaño de las galaxias. Se espera que el telescopio James Webb funcione durante varias décadas y que nos acerque más al origen del universo, respondiendo muchas de las preguntas para las que actualmente no tenemos respuestas. Los asombrosos descubrimientos que el telescopio espacial James Webb ha realizado en apenas un par de años desde su lanzamiento han desplegado el universo como nunca antes. Desde planetas en los que llueve arena hasta galaxias extremadamente lejanas. Algunos de los descubrimientos realizados por el telescopio podrían cambiar nuestra comprensión del universo para siempre. La imagen del campo profundo del James Webb nos ha dado la oportunidad de explorar tenues galaxias lejanas tal y como eran hace más de 13 mil millones de años. Es el momento perfecto para dar un paso atrás y apreciar las profundidades del universo y ver lo magnífico que es. Tomemos esta reciente imagen del James Webb. Es una estrella naciendo. Imaginemos que pudiéramos retroceder en el tiempo 4.600 millones de años y tomar una imagen de nuestro Sol formándose, así es como se vería. Hacia el centro de este objeto llamado HH212 es una estrella naciendo que probablemente no tiene más de 50.000 años. Y mientras esta estrella está naciendo, aquí hay un espectáculo cósmico de otra muriendo. ¿No es fascinante que el 5 de julio del año 1054 vieran aparecer en el cielo una extraña luz brillante? Ahora sabemos que se trataba de la explosión de una estrella, un acontecimiento llamado supernova, que fue visible incluso por el día, durante unas tres semanas. Hoy en día, los restos de esa estrella que explotó existen como la nebulosa del cangrejo. Y aquí está la estrella que explotó, captada con un detalle sin precedentes, por el telescopio James Webb. Mientras tanto, esta es una de las galaxias más antiguas que se han visto y vemos lo antiguo que es nuestro universo. De hecho, algunos científicos como el Dr. Rajendra Gupta de la Universidad de Ottawa creen que el universo es el doble de antiguo. Pero lo que ahora está en boca de todos es una galaxia muy, muy antigua. De hecho, es tan antigua que incluso nuestro telescopio más potente solo ha conseguido captarla vagamente. El modelo estándar de la cosmología dicta que el universo se formó hace 13.800 millones de años con la explosión del Big Bang. ¿Qué ocurrió inmediatamente después? Sigue siendo una pregunta básica en astrofísica. Lo que sabemos, sin embargo, es que apenas 400.000 años después del Big Bang, cuando el universo se había extendido y enfriado lo suficiente, se formaron los primeros átomos, cuando los electrones empezaron a quedar atrapados en órbitas alrededor de los núcleos. Durante ese tiempo, el universo estaba formado casi en su totalidad por hidrógeno. El más simple de los elementos. Había un poco de helio y una cantidad aún más pequeña de litio y posiblemente una cantidad infinitesimal de berilio. Aquí un dato muy curioso. Cuando miras la tabla periódica, esos son los cuatro primeros elementos. En este momento de la historia del universo, la oscuridad marcó el comienzo de un periodo que ahora llamamos la Edad Oscura Cósmica. El universo estaba envuelto por una niebla de hidrógeno neutro que atrapaba la luz de las primeras estrellas en formación, actualmente conocidas como estrellas de población 3. La niebla no se disipó hasta mil millones de años después del Big Bang, cuando la luz pudo finalmente escapar de su entorno y viajar hacia el exterior a través del universo para llegar a la Tierra, casi 14 mil millones de años después. Como resultado, intentar mirar hacia atrás en el tiempo hace que las observaciones sean extremadamente difíciles para nuestros telescopios, pero no para el telescopio espacial James Wad. Algunos científicos del Instituto Nacional de Astrofísica de Roma y del Instituto Tecnológico de Massachusetts han descubierto una galaxia excepcionalmente brillante con tan solo cuatro días de análisis. La galaxia Glass Z12 existió aproximadamente 350 millones de años después del Big Bang. Hemos descubierto algo increíblemente fascinante. Estas galaxias tendrían que haber empezado a juntarse tan solo 100 millones de años después del Big Bang. Nadie esperaba que la Edad Oscura hubiera terminado tan pronto, dijo Garth Ellenworth, uno de los científicos del equipo. Al parecer, el equipo quedó estupefacto ante la forma de esta galaxia y de las demás galaxias primordiales descubiertas por el James Wad. Hasta ahora, sus tranquilos discos ordenados cuestionan nuestra comprensión de cómo se formaron las primeras galaxias en el caótico universo primitivo. Mientras tanto, otro equipo de científicos examinó la misma galaxia en busca de metales y halló una cantidad inesperada de carbono junto con indicios de oxígeno y neón. Es la prueba más antigua de enriquecimiento químico encontrada hasta la fecha. Ahora bien, los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio se denominan metales, salvo la ínfima cantidad producida por el propio Big Bang. Los metales se producen en las estrellas únicamente. Como hemos comentado al principio, las primeras estrellas que se formaron en el universo, las estrellas de población 3, eran masivas, luminosas, extremadamente calientes y, para nuestra sorpresa, sin casi metales. Esta detección de metales en la galaxia choca con nuestra concepción de las estrellas de población 3 sin metales. El James Webb ha descartado la existencia de estrellas prístinas libres de metal en las estrellas de población 3. Es una gran noticia. Cuando se descubre algo así, los científicos se esfuerzan en considerar cualquier otra explicación posible para lo que están viendo. ¿Están viendo realmente carbono en las estrellas de esta galaxia lejana y antigua? ¿O podría haber algo más detrás de estas emisiones? ¿Y qué hay de la edad oscura? ¿Hubo solo un Big Bang? ¿O hubo otros Big Bang que impulsaron las cosas hasta convertirse en lo que es el universo hoy? En los modelos más sencillos, el final de la inflación y el consiguiente Big Bang también inundaron el universo de materia oscura que evolucionó siguiendo una trama independiente. Pero esta suposición se hace meramente por simplicidad y conveniencia. Los cosmólogos proponen que los científicos no vieron pruebas de la existencia de materia oscura hasta mucho más tarde en la evolución del universo. Después de que la elusiva sustancia tuviera tiempo suficiente para ejercer influencia gravitatoria, por lo que no hay necesidad de que haya llenado el universo durante el Big Bang junto a la materia normal. Además, como la materia oscura no interactúa con la materia normal, podría haber tenido su propio Big Bang oscuro. En su estudio, los investigadores exploraron cómo sería un Big Bang oscuro. En primer lugar, plantearon la hipótesis de la existencia de un nuevo campo cuántico, el llamado campo oscuro, necesario para que la materia oscura se formara de forma completamente independiente. En este nuevo escenario, el Big Bang oscuro sólo se produce después de que el universo se haya expandido y enfriado lo suficiente desde la explosión del Big Bang. Esto permite que el campo oscuro que salió del Big Bang oscuro entre en su propia transición de fase en la que se convierte en partículas de materia oscura. Los investigadores descubrieron que el Big Bang oscuro tenía que obedecer ciertas restricciones. Si hubiese sucedido demasiado pronto, hoy habría demasiada materia oscura y si hubiese ocurrido demasiado tarde, habría muy poca. Pero si el Big Bang oscuro se produjo cuando el universo tenía menos de un mes, podría concordar con todas las observaciones conocidas. Esto puede sonar un poco ambicioso, pero espera un momento. Añadir un Big Bang oscuro tiene varias ventajas. Primero, es consistente con lo que los científicos saben sobre la materia oscura. Si no interactúa con la materia normal, entonces no hay razón para que compartan un origen común. Segundo, permite a los investigadores crear modelos de materia oscura sin tener que preocuparse por cómo afectarán al comportamiento de la materia normal en épocas muy tempranas, lo que da a los científicos mucha más flexibilidad a la hora de crear modelos. Pero lo más importante es que los investigadores descubrieron que un Big Bang oscuro produce una firma particular en las ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el espacio-tiempo que todavía revolotean por el universo en la actualidad. ¿Significa esto que podemos probar la teoría de que la materia oscura y la materia ordinaria interactúan solo a través de la gravedad? Los experimentos sobre materia oscura que se están llevando a cabo fracasarán. Todos ellos dependen de que la materia oscura y la materia ordinaria experimenten algún tipo de interacción más allá de la gravedad. Por tanto, si esta nueva teoría es correcta, sería decepcionante. Sin embargo, cuando la energía oscura del vacío se transformó en partículas de materia oscura, ese cambio de energía habría sacudido la estructura del espacio y el tiempo, creando ondas gravitatorias que llenarían metafóricamente el universo. Esto aparecería como una vibración en la estructura del espacio. Hay varios fenómenos astronómicos que pueden generar una vibración similar. Así pues, la reciente detección no es una confirmación de esta nueva teoría, pero lo que hace es abrir una nueva vía, una nueva posibilidad. Será interesante ver si esta teoría resiste o no con el paso del tiempo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tus reflexiones más abajo en la sección de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!